¿Qué es el eje 3 de este coloquio? Yo soy Andrés Antillano, profesor de la Universidad Central de Venezuela. Son dos mesas. Una, esta que estamos empezando, que va desde las 11 y 10 a las 10 y 55, ahora Buenos Aires. El punitivismo presente en la guerra a las drogas, donde presentará Pedro Camargo Pires de Almeida, la Universidad de Sao Paulo, Marta Vargas Aguirre de la Universidad de Ottawa, Sebastián Saborio de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica, y Leonardo Astorga, también de Costa Rica, pero esta vez del Centro de Investigaciones y Cultura Latinoamericana de la misma universidad. abriremos un espacio para preguntas, respuestas, debates, y a las 12 y 20, que por razones técnicas, seguiremos las dos sesiones, estarán una junta a otra. Empezaremos la mesa número 8, de narcotráfico y cuestión de género, con Jacqueline Anastasio Salas y Ernesto Regea, de la Universidad Nacional de Tucumán, Andrés Aguirre Salas, de la Universidad Central de Ecuador, y Mujeres de Frente de Ecuador, y María Florencia Actis, de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina, además de, se sumaría Pablo Bacani a alguna de estas mesas que lo tenemos aquí de la Universidad de Buenos Aires. Pablo es, perdonen si me ayuden a recordar. Hola, Andrés. Hola, Pablo. No importa, luego en su momento te presento. Universidad de Buenos Aires. Ah, Universidad de Buenos Aires. Sí. En fin, como acabo de decir, esta mesa se centra en los efectos de las políticas contra la droga, la guerra de las drogas, que, por cierto, este año estaría cumpliendo 50 años desde, digamos, su formulación en términos de guerra de las drogas por parte del gobierno de Nixon y todos los cambios en la convención, ha tenido un impacto, digamos, fulminante, en tanto en los barrios empobrecidos, suponiendo una sobrecriminalización de pobres, campesinos pobres, mujeres de barrios populares, jóvenes, desempleados, y al mismo tiempo, por esta vía también, un impacto dramático en los sistemas penitenciarios, sobre todo de América Latina, no solamente porque ha implicado un colapso, digamos, ha sido uno de los factores determinantes en el congestionamiento, la sobrepoblación de los sistemas penitenciarios, sino porque ha generado, lo veremos en la tarde con algunas ponencias, particularmente la de María Florencia, ha supuesto transformaciones en las lógicas mismas del encierro del orden social carcelario. Así que, muy pertinente para este debate, que tan apropiadamente ha puesto este coloquio, sobre las relaciones entre barrios y cárceles, hay que hablar del efecto del narcotráfico. El narcotráfico, por un lado, supone un tipo de flujo, un tipo y una magnitud de flujo entre barrios y cárceles, no solamente en los barrios de las cárceles, sino que además en las prisiones mismas, y algunos de los trabajos apuntan, dan pista en este sentido, terminan contribuyendo a una rearticulación del papel del narcotráfico en los barrios, en los barrios, en la medida del flujo circular que se da entre cárceles y sectores segregados, por los populares segregados, sino que además coincide en, a propósito de las conversaciones que teníamos en los prolegómenos con Gastón, en esto que coincide en esta forma de extracción de valor, siguiendo a Philippe Bourgeois, sus últimos trabajos en esta acumulación predatoria de los sectores excluidos, que justamente la cárcel pone a disposición de estas economías florecientes y que además imponen, como también algunos trabajos señalarán, imponen una lógica de dominación, una lógica colonial, sur-norte, una forma de intercambio desigual, construido sobre el flujo del narcotráfico y la explotación de las manos de obra lumpenizada, como dice Philippe Bourgeois local, supone en efecto una economía floreciente, una economía floreciente, una economía donde los sectores populares, muchos de ellos racializados y marcados por el tránsito por la prisión, se convierten en fuente de riqueza por esta acumulación predatoria para grandes capitales globales, incluso muchas veces aparentemente legales. Así que esto es una discusión a propósito muy relevante para entender estas lógicas, estos isomorfismos, estos reenvíos entre cárcel y barrio, modulado por el punitivismo y sus efectos paradójicos en producir esta economía de narcotráfico. Bueno, para no darle mucha larga y empezar a escuchar a nuestros ponentes, empezaríamos entonces la mesa 7, el punitivismo presente en la guerra de las drogas. Entonces, repito, primero estaría Pedro Camargo Pírez de Almeida, la Universidad de Sao Paulo, luego Marta Vargas Aguirre de la Universidad de Ottawa y después Sebastián Saborio y Leonardo Estorga. Tendrían 15 minutos de intervención cada uno para hacer sus presentaciones, luego de las tres presentaciones haríamos un cierre y brindaríamos un espacio de unos 25 minutos para preguntas y debates. ¿Qué pueden hacer? Aquí está directamente por el chat, ¿verdad? Aquí no tenemos la función del... ¿Cómo es Q&A? Sí, efectivamente, Andrés. Que las hagan, por favor, por el chat del MIT. Ok, sí, entonces, bueno, cualquier cosa vayan planteándole en el desarrollo de las mismas presentaciones para compendiarla y hacérsela a los ponentes al final. Bueno, creo que con esta introducción quizás excesiva podemos empezar. Le doy la palabra a Pedro Camargo Pírez de la Universidad de Sao Paulo. Pedro. Buen día, buen día, muchas gracias, Andrés. Yo voy a presentar, hacer mi presentación en portugués, intentando hablar lo más devagar posible, para que todos possan entender completamente. Yo voy a compartir mi presentación, que ya había testado. Bueno, ya no modo correcto ahora. Ótimo. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Pedro Camargos. Yo soy estudante de mestrado en la Universidad de Sao Paulo. Yo quería agradecer a coordenación del GT, Bairros, Familias y Prisiones, de CLACSO, y a organización del seminario, por la oportunidad de presentar este trabajo, que son algunos resultados preliminares de la investigación que yo venho desarrollando en mi mestrado. El título de mi pesquisa es La guerra al crimen organizado en los gobiernos FHC y Lula, del discurso de protección a los derechos humanos, al encarceramiento en masa. Y la se trata, en lía en general, de una análisis de la política criminal adotada por el gobierno federal brasileño durante estas dos administrações. Y, en lía en general, yo trabajo con la hipótesis de que el combate al crimen organizado pasó a tener un papel central en este ámbito y pasó a ser utilizado como justificativa por estos gobiernos para la adopción de una serie de medidas de incremento de la represión, de la violencia, que no conseguiram conter el crecimiento de redes ligadas a mercados ilegales y contribuyeron para la emergencia del encarceramiento en masa en Brasil. Y, en ese sentido, mi pesquisa mostró, la venía mostrando un movimiento peculiar verificado en estas medidas de expansión penal a lo largo de este periodo. Por qué? Porque ella mostró como discursos de protección a los derechos humanos y de consolidacción de democracia extremamente relevantes al país y a región como un todo, após años de un violento régimen dictatorial militar, fueron mobilizados, en el plano del gobierno federal, que cada vez más buscava atuar en la política de seguridad, como justificativa para actualizar las políticas repressivas. Entonces, lo que pretendo mostrar es como, en ese periodo de análisis, a lo largo de estos dos gobiernos, que va de 1995 a 2010, este fenómeno, que es muy complejo y multifacetado, pero que acaba siendo identificado por la categorización simplista o frustrada, como Zaffaroni coloca, de crime organizado, pasó a ser tratado en el ámbito político, especialmente en el ámbito federal, como, en las palabras de la profesora Vera Telles, que aquí nos assiste también, una especie de matriz explicativa de las mazelas sociales que asombran a las nuestras ciudades. Bueno, para atingir estos objetivos, yo realicé, estoy realizando una investigación de análisis documental, a partir de la leitura de documentos governamentales, de discursos de autoridades, de políticas implementadas, a alteraciones legislativas, junto con una pesquisa bibliográfica sobre el tema. Entonces, a partir de esto, yo elaboreí la comunicación de hoy, que también va a buscar mostrar como esto se encaixaba en un contexto más amplo de acerramiento de la guerra a las drogas global. Bueno, entonces, el primer paso, ¿no?, de mi presentación de hoy, es entender esta conexión con la guerra a las drogas global. No solo, como el profesor Andrés ya habló en el principio, no solo los Estados Unidos tienen un papel central en exportación de estas políticas para todo el mundo, en especial para nuestra región, pero esas políticas represivas, esas directrices proibicionistas y punitivistas, ellas engatan-se con particularidades locais en cada uno de los contextos, principalmente aquí latinoamericanos, en el caso, en el contexto brasileño. Entonces, desde el inicio de la década de 1980, en la administración del Reagan en los Estados Unidos, el gobierno de aquel país comenzó a intensificar la guerra a las drogas tanto internamente como externamente, apontando países latinoamericanos como grandes responsables por la producción de drogas y oliendo cada vez más para el llamado problema del crimen organizado en la América Latina. Entonces, yo trago, como está ahí en la presentación, también algunas de las convenciones que fueron tratadas y que enfocavamos en ese problema como algo a ser tratado por medio de políticas repressivas en nuestra región. Entonces, la convención de 1988 de la ONU o Plano de Ación de la Cúpula de las Américas de 1994 y, específicamente, en ese periodo que ya empieza, ya llega más cerca del gobierno del FHC y del gobierno de Bill Clinton, empieza a aparecer también esa identificación entre una supuesta defensa de los derechos humanos y una intensificación de las guerras drogas. Yo ressalto en la pesquisa una directriz de una adhesión presidencial de Bill Clinton que trae con todas las palabras que los programas contra los narcóticos serían fundamentalmente essenciais para fortalecer instituciones democráticas y defendiéndlas de esas supuestas ameas a las economías de libre mercado y a los gobiernos representativos. Esto aparece de forma muy clara en el Plano de Ación de la OEA. Yo sinto esto para tener un poco de contexto en general, pero, en el Brasil, específicamente, la situación, el tema también estaba siendo construido. Y como mostram diversas pesquisas sobre el tema del Michel Misse y del Gabriel Filtran, por ejemplo, en el final de la década de 80 y el inicio de la década de 90, en el Brasil, son un periodo en el que se verificó una intensificación de redes más o menos organizadas, ligadas a mercados ilegales, en especial en las grandes ciudades. Redes que habían surgido en el interior de las prisiones estaban pasando a actuar también en los báridos. Y como mostram estas pesquisas, el periodo fue marcado por algunas disputas violentas entre estos grupos, entre la policía y estos grupos, por el dominio de territorios. Y todo esto hizo que diversos discursos confluíssem en el sentido de apuntar las drogas y el llamado crimen organizado ligado a este y a otros mercados ilegales por las supuestas alteraciones en los padrones de violencia en el país y por el clima de miedo y inseguranza que tomaron cuenta del debate público en este periodo. Entonces, hubo una convergencia que yo intento apuntar como hubo una convergencia entre discursos repressivos y reformistas que identificaban el supuesto crimen organizado como un poderoso enemigo interno y apostaban en el uso del sistema de justicia criminal para algunos un uso que debería ser más duro en los discursos repressivos y para otros en los discursos reformistas un uso que debería ser más eficiente como un control pretensamente democrático de las policías de los tribunales del ministro público de la década de 90. Bueno, entonces, fue con este contexto general que estas dos visones, tanto las visones repressivas como las visones reformistas, influenciaron las políticas implementadas pelo gobierno de Fernando Henrique Cardoso, eleito nas eleições de 1994 que começa a governar em 1995. Es un dos governos que cada vez mais assume responsabilidades no plano da segurança com o objetivo explícito de conter redes apontadas como crime organizado e lendo nos documentos do governo do Fernando Henrique Cardoso, você vê que os dois principais objetivos político-criminais da administração era reformar e modernizar o sistema de justiça criminal exatamente para combater e controlar o crime organizado. Então, o que vê é um fortalecimento dos mecanismos punitivos vistos como uma maneira de supostamente proteger os direitos humanos. Acabei de reparar que é um leve erro na apresentação, faltou o final da frase. Então, a gente pode olhar para algumas mudanças políticas criminais implementadas no período apoiadas pelo Executivo Federal. Você tem a criação da primeira lei de organizações criminosas, lei de combate ao crime organizado, lei número 9.034 de 1995, a lei de lavagem de dinheiro, 9.613 de 1998, e ambas traziam essa ideia de tentar ser uma suposta legislação moderna ou eficiente, mas, na verdade, com penas extremamente altas, com tipos penais extremamente abertos, medidas efetivamente repressivas. Além disso, o governo Fernando Henrique Cardoso deu apoio material às operações policiais, as ações extremamente violentas da polícia em geral em bairros pobres e favelas supostamente contra atores do mercado de drogas ou o chamado crime organizado, e o governo de Fernando Henrique Cardoso também apoiou, em especial por meio de repassos do recurso do Fundo Penitenciário Nacional, a ampliação do sistema carcerário nos diversos estados da federação, em especial no estado de São Paulo e ao final do governo de Fernando Henrique Cardoso a taxa de encarceramento no país havia praticamente dobrado, havia ido de cerca de 95 por 100 mil habitantes em 1995 para quase 180 por 100 mil habitantes em 2003. Bom, quando a gente vai analisar o governo Lula, apesar dele ser de um outro partido e dele trazer uma plataforma política que tentava se distanciar expressamente do seu antecessor, no tema da segurança, a minha pesquisa vem indicando muito mais continuidades do que rupturas. A proposta de uma segurança pública cidadã vinha junto também com o endurecimento repressivo, por isso a continuidade político-criminal desse punitivismo híbrido. Ela vinha junto então com uma repressão voltada a figuras identificadas como inimigos perigosos. E nos documentos e discursos do Lula que eu estou analisando, ele ressalta várias vezes como o combate ao crime organizado, aqui eu estou citando especificamente a mensagem enviada por ele ao Congresso Nacional em 2004, o combate ao crime organizado, a lavagem de dinheiro, ao contrabando de armas e de drogas seria um esforço do seu governo para respeitar os cidadãos e a sociedade e reforçar a crença nas instituições democráticas. Eu poderia aqui, com o tempo não é possível, mas citar diversas leis e medidas adotadas e apoiadas pelo Executivo Federal nesse período como a nacionalização do RDD, uma lei aprovada em 2003, a criação da Força Nacional de Segurança Pública em 2004, o apoio da expansão das UPP já no final do seu governo entre 2008 e 2009 e depois ao longo do governo Dilma, mas eu queria dar destaque à lei de drogas de 2006, uma política ativamente apoiada pelo governo Lula que traz a descriminalização do porte para o uso de drogas exatamente para possibilitar o aumento das penas para o caso de tráfico. E, como se vê nos documentos, nos debates realizados antes da aprovação da lei e nos discursos públicos do governo sobre a aprovação da lei, a justificativa desse aumento, desse incremento repressivo era precisamente essa suposta necessidade de combater o crime organizado. Eu acho que, como quem estuda drogas e lei de drogas no Brasil sabe, essa lei tornou um dos instrumentos mais fortes de arbitrariedade e seletividade das forças policiais e dos operadores do sistema de justiça criminal por critérios de classe e raça. E, com isso, ela se tornou o maior instrumento legal de impulsão do encarceramento em massa no país, como os dados que eu trago aí indicam. A porcentagem de pessoas presas por drogas vai de 13% em 2005, antes da aprovação da lei para 30%. E, citando ainda no caso das mulheres presas por drogas, esse número é ainda maior, mais de 50%, quase 60% das mulheres presas no Brasil são presas por crimes relacionados a drogas. Bom, então, já me encaminhando para encerrar, pois meu tempo também está chegando ao final, nos 15 minutos, eu tentei mostrar como os governos FHC e Lula, eles atuaram articulando essa retórica de proteção aos direitos humanos e de proteção às instituições da República, com a exploração do clima, do medo e de insegurança pela construção dessa figura de poderosos fantasmas de uma suposta criminalidade organizada, então, essa guerra ao crime organizado se torna uma variedade local, uma variedade brasileira, dessa guerra das drogas global. Em outros países sei que há fatos semelhantes, então, queria também ouvir e saber como isso acontece em outros países, mas essas transformações contribuíram de forma significativa para a emergência do encarceramento em massa, eu falei do governo de FHC, há pouco tempo atrás, mas do governo Lula, as taxas continuam crescendo e, né, mas continuam e crescem ainda mais até os dias de hoje. Mas, o que a gente viu, então, foi, sob esse discurso de proteção aos direitos humanos, o reforço às instituições repressivas e ao sistema prisional, palcos de violações sistemáticas de direitos humanos no país contra jovens, pobres e majoritariamente negros no Brasil. Bom, e, além disso, as redes ligadas a esses mercados ilegais, denominadas por essa categoria abstrata de crime organizado aqui no Brasil, elas apenas se fortaleceram e expandiram a sua influência nesse contexto de guerra. Bom, era isso que eu queria apresentar, eu agradeço muito a todos, segue aqui a bibliografia mencionada durante a apresentação e muito obrigado. Muito obrigado, Pablo, por favor, se pode, perdão, Pedro, se pode, exatamente, muitas gracias, Pedro, muito interessante, o elemento para o debate. Le recuerdo aos presentadores, coisa que Pedro comprou ao fim da letra, que temos só 15 minutos de apresentação para cada um, ademais, se ha incorporado ao programa Pedro, perdão, Pablo Bacani, da Universidade de Buenos Aires, da Argentina, com sua apresentação, com sua ponência, a integração dos efectos do encarcelamento no campo jurídico penal, relevo e uso de categorias metodológicas, perdão, de categorías na metodologia jurídico penal, que falará depois das próximas duas apresentações. Agora, le corresponde o turno a Marta Vargas Aguirre da Universidade de Ottawa, que apresentará su trabajo Importación punitiva en Ecuador, Políticas antidrogas e Expansión Carcelaria. Marta, por favor. Marta. Marta, não está. A ver, sí está, Andrés, espera un segundito, voy a ver si le habilito el micrófono. Disculpa, no, ¿sabes qué? No, no, ¿sabes qué, Andrés? Estaba y no está. A ver, hola, Marta. No, no está, no está, Marta, no está. Bueno, pues nada, tenemos el turno entonces a Sebastián y Leonardo, Sebastián Saborio de la Escuela de Sociología Universidad de Costa Rica y Leonardo Sorga del Centro de Investigación de Identidad y Cultural de la Universidad de Costa Rica. No sé si van a presentar los dos o uno nada más. En todo caso, son 15 minutos para la presentación. Con su papel, con su trabajo, esto se calienta en cualquier momento, venta de drogas y conflicto en rincón grande de pavas. Adelante, Sebastián y Leonardo. Aquí estoy, ¿ven la presentación? Sí, perfectamente. Buenos días, bueno, primero que todo, muchas gracias a las personas que organizaron este evento, en particular a Vanina Ferrecho, ¿verdad? Por el esfuerzo que realizó organizando este trabajo. Hoy voy a presentar solo yo por una cuestión de facilidad en la presentación, ¿verdad? pero es un trabajo que hice en conjunto con el colega Leonardo Astorga, como dice él ahí. Lo que voy a presentar yo es un trabajo de campo, una investigación con un trabajo de campo que se hizo en el rincón grande de pavas, que es un conjunto de barrios empobrecidos de la capital costarricense. El objetivo que teníamos nosotros era el de entender qué es lo que genera los conflictos entre bandas que se dediquen al narcomenudeo. Lo que vemos en la bibliografía es que normalmente nos dicen que los barrios empobrecidos están caracterizados en América Latina por tener altos niveles de conflicto, ¿verdad? relacionados a la venta de drogas y que estos conflictos se deben principalmente a el interés que los grupos tienen para controlar los puntos de venta. Sin embargo, esta explicación no es suficiente en el momento que intentamos comprender el porqué se da a un alternarse de momentos de aparente tranquilidad y paz, o sea, ausencia de conflictos entre bandas y momentos de conflicto. Lo que queremos demostrar aquí es que el elemento principal a tomar en consideración para entender a qué se deben estos conflictos es el hecho de comprender si existe la consolidación y organización de una banda lo suficientemente fuerte como para controlar el mercado de drogas local. Para hacer esto nos basamos en lo que es el concepto de paz imperfecta de Francisco Muñoz donde ve la paz no como un elemento absoluto como un momento totalizante sino como algo que necesariamente está entrelazado con el conflicto. O sea, ve la paz como un momento discontinuo y inacabado donde no se llega a una totalidad de la paz. Para hacer esto como dije nos basamos en el análisis de un conjunto de barrios que se llama Rincón Grande de Pavas para esto es necesario comprender que Pavas es uno de los bueno, es el distrito más extenso de la capital costarricense y el más poblado que está caracterizado por elevados niveles de desigualdad y que en particular Rincón Grande de Pavas está caracterizado por elevados niveles de pobreza y es también el distrito donde más homicidios se han verificado en los últimos diez años en la capital costarricense. La investigación que llevamos a cabo se realizó entre marzo de 2019 y marzo de 2020. Para hacerlo hicimos 43 visitas a las comunidades de Rincón Grande de Pavas y 5 visitas a centros penitenciarios. En total realizamos 67 entrevistas las cuales fueron debidamente grabadas principalmente con residentes pero también con privados de libertad y personas que trabajan en el contexto analizado. Triangulamos esta información con el análisis de noticias del periódico La Nación que es el más vendido y leído a nivel nacional y con estadísticas oficiales en particular las estadísticas relacionadas a los homicidios. Lo que vemos es que entre las bandas hay dos tipos de bandas las que están más desorganizadas y las que llegan a denominarse en la bibliografía como bandas institucionalizadas es decir aquellas que resisten y perduran en el tiempo y consiguen sobrevivir a los ataques de otras bandas y a la represión policial. Estas bandas tienen la posibilidad de sobrevivir y de resistir propio por el nivel de organización y complejidad que las caracteriza que es un nivel superior respecto a las bandas que no consiguen llegar a sobrevivir en el tiempo. Este nivel de organización lo que hace es facilitar el hecho que consigan el monopolio de la venta de drogas en pocas palabras que consigan el control territorial del área en la que están posicionadas y lo que vemos es que en general sea en la bibliografía que en el caso específico estamos analizando es que a mayor consolidación de las bandas se da también una menor cantidad de conflictos. Respecto al caso del Rincón Grande de Pavas lo que vemos es que antes del 2010 y después del 2019 había una situación se daba una situación de conflicto intenso entre bandas que fue lo que pasó en ese periodo para que cambiara algo entre el 2010 y el 2019 lo que pasó principalmente fue que nació y surgió lo que se llamaba la banda del indio en particular entre el 2010 y el 2012 esta banda nace de un momento de elevado conflicto entre bandas desorganizadas ¿verdad? donde se dio un vacío de poder y una debilitación por parte de la generalidad de las bandas en esta situación el indio que consiguió estructurar una banda lo suficientemente organizada como para conseguir el monopolio de la venta de drogas tomó el control de dicha localidad y consiguió en un cierto sentido ganarle a la competencia ¿verdad? los resultados que vemos a través de la presencia de la banda del indio es que se dieron en primer lugar una reducción de enfrentamientos propio por el control del territorio que este conseguía llevar a cabo una reducción de enfrentamientos que consecuentemente también nos llevó a una reducción de homicidios por ejemplo en el 2010 que fue el primer año que él consiguió llegar al poder se dio una reducción de homicidios y que pasaron de 22 a 10 homicidios en dicha localidad además de la reducción de los homicidios se dio también una reducción de la violencia porque él entendió que era indispensable reducir la visibilidad de la violencia para no llamar la atención o para llamar menos la atención de las fuerzas de policía y de esta manera conseguir vender las drogas sin mayor preocupación en la vía pública lo que nos demuestra en general la bibliografía también y que vemos en el caso de Rínico Grande de Pavas es que cuando hay conflictos entre bandas la mayor parte de los conflictos se debe al hecho o está facilitada por el hecho de que se da lo que se llama una caída de mando una caída de mando es cuando una de las cabecillas de un grupo como le llaman en Rínico Grande de Pavas deja de existir o porque muere o porque el grupo deja existir porque el líder o la líder se encuentra en la cárcel ¿verdad? ¿qué es lo que pasa? entonces cuando hay una caída de mando los grupos rivales lo que ven es que hay una vulnerabilidad del grupo principal que digamos detenía el monopolio de venta de drogas y ven eso como una oportunidad para tomar el control de una determinada localidad en general esos conflictos ¿verdad? como dijimos se dan porque pueden encarcerar a uno de los líderes o por el contrario porque este o esta sale de la cárcel ¿verdad? e intenta retomar su posición precedente en la venta de drogas cuando vemos que hay mayores conflictos ¿verdad? porque hay demandos también vemos que se aumentan los asesinatos en las localidades donde se dan esos conflictos ¿verdad? y si no si nadie consigue llegar al poder lo que se genera es una instabilidad general en el territorio caracterizada por un vacío de poder que intenta siempre ser rellenado por parte de los grupos lo que genera una espiral de violencia lo que vemos es que en estos dos años 2010 2012 el indio consigue el monopolio de la venta de drogas un hecho bastante inusual en el contexto costarricense en esos años ¿verdad? como vimos disminuyen los homicidios pero ¿qué es lo que pasa? en el 2012 el indio es capturado por parte de la policía y en el momento que es capturado en ese año se da un aumento de los homicidios del 38% entonces vemos que cuando se captura o de todos modos cae una de las cabecillas o la cabecilla principal del narcomenudo local hay un aumento de homicidios ¿verdad? por el aumento de conflictos que expliqué anteriormente lo mismo vemos que sucede cuando se determina ¿no? en el juicio contra cuando comienza el juicio contra el indio de nuevo hay un aumento de homicidio del 64% cuando se le sentencia 50 años de cárcel hubo otro aumento del 48% de homicidios entonces lo que vemos es que cada evento negativo para el digamos el líder de una determinada banda sea que este esté afuera de la cárcel o que esté adentro y consiga como en este caso controlar la venta de drogas desde la cárcel cada evento negativo para el indio corresponde también al aumento de los homicidios en la localidad que esté controlado sobre todo porque en los años en los años siguientes al arresto del indio hay también otros dos grupos otros dos líderes que intentan tener el monopolio de esta localidad como es el del pollo ¿verdad? sin embargo su dominio es breve porque se arrestaron en el 2015 y lo mismo le pasa a el líder denominado el gringo que es asesinado en el 2017 entonces este momento que pasó de una fuerte estabilidad y monopolio a una fuerte inestabilidad generada por la captura del indio y por el conflicto con estos dos otros líderes nos lleva a una situación de desorden criminal como la llama Arias desorden criminal ¿verdad? que analizando los contextos micro locales o sea los contextos barriales en América Latina determina también y aquí va en línea con lo que estoy demostrando yo que los niveles más bajos de organización y ausencia de monopolio lo que nos generan es un mayor nivel de conflictos ¿por qué? porque hay una multiplicidad de grupos que intentan que intentan controlar el territorio y luchan por este entonces lo que vemos en el rincón grande de Pavas es que antes del 2010 y sucesivamente después del 2019 ya cuando terminan los conflictos y los intentos por el monopolio en ese territorio lo que se da es una situación de desorden criminal como lo llama Arias por el hecho de tener una cantidad elevada de grupos pues actualmente se calcula que hay entre 8 y 10 grupos criminales en esta localidad que intentan que intentan tener el monopolio y de hecho vemos que en el 2019 año en el que terminan en el que ya no hay líderes fuertes que intentan mantener el monopolio y hay una multiplicidad de bandas ese año los homicidios en la localidad analizada aumentan del 50% generando una fuerte instabilidad en la localidad tanto es que tomando las palabras de una de las personas entrevistadas cuando le pregunté cómo era la situación en el congrande de pavas y me dijo esto aquí se calienta en cualquier momento es decir en cualquier momento pueden haber conflictos y a diferencia de lo que sucedía cuando estaba el indio ya digamos no hay una previsibilidad del hecho de poder tener por lo menos una situación de paz inestable paz relativa o paz imperfecta como la llamaría Francisco Muñoz en esta situación de inestabilidad en esta situación en la cual hace falta un líder digamos que consiga mantener el monopolio de la localidad analizada y de la venta de drogas en esta situación de desorden criminal lo que vemos es que hay desencadenantes que llevan a los conflictos que no necesariamente están relacionados al monopolio o al control de puntos de venta sino que son mucho más triviales lo que podemos llamar la tribilidad de conflictos en contexto de desorden criminal por ejemplo el hecho que los miembros de una banda asalten a los miembros de otra banda sin saber que son miembros de otra banda y eso genera guerras entre bandas o a personas conocidas de los miembros de una banda el hecho que se den ofensas personales ¿verdad? entre grupos entonces vemos como son motivos banales en un cierto sentido ¿verdad? el hecho que una persona intenta tener relaciones afectivas con la compañera o el compañero de uno de los miembros de la banda el hecho que hay antipatías que son precedentes ¿verdad? a los momentos actuales o simplemente el hecho que se da una mirada mal dada en el momento equivocado todos estos motivos pueden generar conflictos entre bandas entonces vemos como la explicación que los conflictos entre bandas en las localidades urbanos marginalizadas de Latinoamérica se dan únicamente por el control de los puntos de venta de venta queda corto donde vemos que en realidad en situaciones de desorden criminal los conflictos se pueden dar por situaciones mucho más triviales en general lo que vemos es que se da una relación entre lo que es el narcomenudeo o sea la venta de drogas en pequeña escala la violencia y la masculinidad hegemónica verdad o sea esta necesidad que tienen muchos varones digamos sobre todo jóvenes en contextos marginalizados de ser respetados y como en una situación de conflicto y exclusión social el reconocimiento social ya no lo tienen como era como sucedía precedentemente mayormente en América Latina por por gracias a lo que es el labor el trabajo asalariado ahora intentan ganar este reconocimiento este respeto que en realidad se transforma en temor social a través de lo que es la violencia a través de la venta de droga a través de la imposición de esta masculinidad hegemónica en los contextos analizados y eso sería muchísimas gracias gracias Sebastián le damos el paso de inmediato a Pablo creo que Marta nos ha incorporado así que Pablo está disponible te tocaría aquí la presentación Pablo Bacani conecta el micrófono Pablo por favor ahí está bueno muchas gracias a todos y a todas mi nombre es Pablo Andrés Bacani yo soy docente de la Universidad de Buenos Aires primero y principal agradecerle a Vanina Ferrechio por la posibilidad de estar hoy en esta mesa si no no hubiese sido posible estar en el día de mañana por algunos inconvenientes de índole familiar con lo cual el trabajo que quiero compartirles con ustedes tiene que ver con el desarrollo de mi tesis doctoral en el marco de la Universidad de Buenos Aires con la dirección del doctor Zaffaroni y quizás compartir cuestiones que si bien no son propias de la mesa quizás hacen obviamente al al ámbito digamos del contenido del encarcelamiento y las variables en las metodologías de violencia que el encarcelamiento conlleva pero sobre todo digamos mi mi objetivo digamos con la ponencia tenía que ver con introducirlo más que nada digamos en los elementos negadores que tiene que hacen digamos al campo jurídico penal y a la forma en que el encarcelamiento se regula con lo cual por esa razón es que la la ponencia la titulé digamos la integración de los efectos del encarcelamiento en el campo jurídico penal relevo y uso de categorías en la metodología jurídico penal ¿no? Básicamente el planteo es el siguiente es decir la principal circunstancia por la cual en el ámbito jurídico penal se reproducen y de alguna otra manera tiene un amplio desarrollo integral en el ámbito de los efectos y la sanción en la forma en que se regula el encarcelamiento jurídico penal está estrictamente vinculado con que no se discuten las condiciones carcelarias es decir en el la cantidad de castigo que se define y que se aplica y a partir del cual se determinan todas las formas de legitimidad del encarcelamiento preventivo y de la ejecución penal están estrictamente vinculados con un diagrama de legitimidad que neutraliza en cierta manera el contenido existencial del tiempo en prisión y sobre todo neutraliza la esfera del espacio de prisión es decir las condiciones en que ese tiempo tiene lugar se desarrolla y por lo tanto se articula dentro del encierro carcelar con lo cual esto no es menor y obviamente claro está que Foucault ha planteado este eje este dispositivo de legitimidad como una de las formas fundamentales del castigo generalizado es decir Foucault planteaba hay una forma salario de la prisión que constituye en las sociedades industriales su evidencia económica que le permite como una reparación una evidencia económica moral de una penalidad que se monetiza en días meses años y establece equivalencias cuantitativas de delito de duración es decir en esa en esa lógica se perfila y tiene lugar en todo el campo jurídico penal no solamente en Argentina en toda América Latina incluso en la Europa occidental que las formas y las condiciones de verificación del contenido de una pena no están asimiladas a las condiciones de encierro de modo tal de que este problema para mí comienza a ser objeto de investigación para trabajar una hipótesis que deconstruya esta asimilación cualitativa que en términos de monetización como decía Foucault plantea para el derecho penal de que toda privación de libertad toda privación temporal de libertad equivale al tiempo cronológico o que todo encierro en cierta manera que todo encierro carcelario que los jueces sanciona es privación temporal de libertad la idea justamente era generar un sistema que permita reputar esta lógica y plantear que el encarcelamiento conlleva una medida mayor de valor que la medida temporal de libertad si durante el tiempo existencial de prisión la persona estuvo sujeta a condiciones carcelarias que han generado suplementos punitivos o restricciones mayores y por lo tanto implica una forma de encarcelamiento de pena prohibida constitucionalmente como son las prohibiciones de penas crueles inhumanas y degradadas con lo cual quiero decir con esto que por un lado teníamos incorporados un montón de instrumentos normativos de derecho constitucional de derechos humanos por otro lado sobre todo a comienzos de los años 90 comienza a haber una o sobre más que nada podríamos decir a mediados del año 2000 a partir del fallo Verbisky comienza a haber todo un desarrollo respecto de la información que el Poder Judicial también incluso comienza a producir de las condiciones carcelarias pero por otro lado digamos lo que sucedía es que los jueces sancionan y regulan el encarcelamiento de manera ajena a esa información que comenzó a permear un poco el campo jurídico penal es decir que el problema que teníamos por lo menos para abordar la investigación era una cuestión estrictamente de metodología jurídico penal ¿por qué razón? porque si se planteaba un sistema que permitiera deslindar aquel sistema dogmático que solo el derecho penal pone en la carga de la teoría del delito y lo poníamos en la pena necesariamente lo que lo que podríamos generar y repercutir con esas herramientas que genera legitimidad digamos el derecho penal con relación a la teoría del delito era partir del eje contrario es decir de esa asimilación entre la pena y la privación temporal de libertad pero para eso necesariamente tenía que plantear un eje de discusión que permitiera en primer lugar definir qué es trato arbitrario y por otro lado digamos cómo traducir lo mensurable de una pena cualitativamente más gravosa que la medida de privación de libertad en tiempo cronológico es decir cómo generar litigio en función de esas condiciones más gravosas y de alguna otra manera cómo desarrollar un cálculo razonable de aquel tiempo existencial en tiempo lineal cuando ese tiempo existencial de alguna otra manera generó un dolor antijurídico mucho mayor que el que asimila todos los casos como privación temporal de libertad bueno fue un trabajo bastante ardo la verdad estuve 10 años trabajando en esto y quería compartirle con ustedes algunas de las peripecias básicamente de las estructuras de metodologías que utilicé cuando hablo básicamente del uso y relevo de categorías en primer lugar tuve que plantear una concepción amplia de la idea de trato arbitrario porque en el desarrollo que el derecho internacional sobre todo la parte interamericana había desarrollado sobre trato arbitrario no estaba no había un desarrollo podríamos decir circunscrito conceptual o normativo que lo definiera y por otro lado muchos aspectos que sucedían en la cancelación anticipada de investigaciones referidas a casos de tortura contra personal penitenciario u otros abusos utilizaban una concepción estrictamente normativista de la idea de trato arbitrario cuando me refiero a normativista me estoy refiriendo a entender que el trato arbitrario era una asimilación a los casos de tortura en donde básicamente si no se tenía acreditado la intención de infligir dolor sobre todo del personal penitenciario que es un elemento propio de la tortura en realidad no se integraba no se catalogaba como los hechos como tratos arbitrarios ¿no? con lo cual ante esta regla de arte digamos que exploré me pareció muy importante comenzar a trabajar las lógicas del espacio de prisión la lógica de campo de prisión para pensar en términos de Bourdieu una investigación cualitativa que permitiera utilizar variables conceptuales de categorías de violencia como noción amplia de trato arbitrario que permitiera al operador jurídico al abogado porque esto iba dirigido digamos proponer un sistema que vaya dirigido digamos a traducir mensurablemente las condiciones carcelarias como trato más gravoso en una pena de mayor valor implicaba sobre todo generar en los abogados y abogadas la necesidad de que conozcan el campo de prisión para articular este tipo de planteos es decir para litigar la pena necesariamente se requería en cierta forma esa circunstancia de indagación pero a la vez digamos tenía que definirlo de forma bastante fácil y pragmática que permitiera abordar esas lógicas del campo de prisión en función de tres categorías a mí a partir de aproximadamente doscientas entrevistas en el tiempo de seis siete años realizadas en la defensoría penal yo comencé a trabajar desde muy chico en una defensoría penal primero realicé entrevistas a familiares de detenidos en la mesa de entrada donde trabajaba a raíz de que la gran cantidad de demandas que yo recibía eran problemas del encarcelamiento y eso me llevaba digamos luego a caracterizar a realizar entrevistas semidirigidas a determinado al nexo que tenía entre los familiares y algunos detenidos que llegaban de comparendos eso fue digamos de mucha utilidad realizar entrevistas en el seno que no fueran dentro de la prisión porque había un ámbito de mayor privacidad que era el que me permitía luego al ser secretario o al ser letrado me permitía en cierta manera realizarlo bueno en función de eso entonces las tres categorías que fueron muy importantes o por lo menos que esquematizaron las categorías de violencia las pude dividir en tres aspectos en tres de ellas la categoría de violencia estructural que aparecía básicamente vinculada al modo en que el capital económico penitenciario articulaba todas las reglas y las lógicas de corrupción dentro de las unidades carcelarias esto aparecía bastante en las entrevistas realizadas a las personas privadas de libertad donde la idea de economía del campo carcelario sobre todo circunscripto en el campo penitenciario bonaerense yo me circunscribí la investigación en el campo penitenciario de la provincia de Buenos Aires que para quienes no son argentinos ocupan la mayor cantidad de unidades penitenciarias y la mayor población en el país esta categoría de violencia estructural que ya acuñaba Johan Galtun y Alessandro Baratta como una categoría relevante en términos de afectación sistemática y recurrente a derechos humanos aparece básicamente por el uso o la noción de capital que le di al campo de prisión cuando me refería al concepto de capital en el desarrollo de violencia aparecía la articulación de la producción de la economía penitenciaria en un doble aspecto por un lado digamos en la indagación respecto a la utilización de réditos estrictamente económicos por la distribución de mercaderías y de bienes dentro de la cárcel es decir que esto me permitía a mí romper la lógica de que el castigo es un castigo igualitario para todos así como lo definía esa idea de privación temporal de libertad que es una idea de que el castigo es cualitativamente igual para todos bueno una de las principales razones que me permitía refutar esa posibilidad era de que en realidad el campo a partir del ingreso de una persona por la propia economía que surge de él de los propios ilegalismos dentro de la cárcel posiciona a una persona de forma diferente a otra según la posibilidad del posicionamiento que tenga esa persona al acceso de determinados bienes que circulan en función de cierto poder íncito que la persona va acumulando dentro del campo con lo cual esto tenía un doble sentido en primer lugar las propias precariedades que se generan dentro del campo de prisión por esta propia lógica de distribuciones irregulares del acceso a bienes básicos estoy hablando de alimentación de prestaciones médicas sanitarias de infraestructura o hasta incluso cómo llegar a determinado pabellón y luego las propias lógicas de distribución irregular en términos de violencia que se daban entre la población carcelaria es decir una forma de violencia interna que fue llamada digamos luego violencia tercerizada que básicamente tiene dos regulaciones una regulación a través del llamado de limpieza del pabellón y otra regulación a través del pastor evangélico hay una doble economía diferenciada ahí pero que básicamente alrededor de esta idea de capital se definen las propias lógicas diferenciadas del espacio y de las propias jerarquías dentro del espacio con lo cual la violencia necesariamente aparece en términos relacionables a esta idea de economía es decir los agentes jerarquizados propiamente detenidos que el servicio penitenciario utiliza como fusibles endebles que van rotando porque las jerarquías muy pocas muy pocas de esas jerarquías son estables básicamente esa rotación que existía dentro del campo se puede verificar por las propias lógicas de violencia o de quiebre a esa lógica jerarquizada entre las entre las relaciones del personal penitenciario y determinados presos selectivos si bien esto sucede en la población general no sucedía quizás en la población digamos evangélica donde ahí sí el pastor del miedo es decir el preso pastor tiene una caracterización de mucha mayor estabilidad que el campo de población común pero necesariamente en función de esas circunstancias previo para generar la lógica de tercerización en el campo evangélico necesariamente de haber un desplazamiento una lógica de aislamiento o refugio de demanda digamos de la persona que fuera excluida de la población común por otro lado lo que sí ha resultado bastante relevante también es que el tiempo se está agotando bueno se agotó pero podría redondear disculpa bueno entonces esa violencia estructural de venir en una violencia interna y por otro lado las lógicas de violencia activa que aparecen digamos centralizadas en cuando digamos las acciones de la autoridad penitenciaria actúan en cierta forma en la necesidad de generar una ruptura a estas dos lógicas es decir la acción de fuerza que deviene ya por las lógicas digamos de no solamente aplicación de gol de torturas y demás sino también de lógica de traslados o aislamientos donde ya la activación digamos de la fuerza penitenciaria aparece como neutralizadora estas dos lógicas en sí articular esta idea de trato arbitrario bajo estas tres metodologías estas tres tipologías de violencia me permitieron luego trabajar la idea del tiempo del tiempo existencial como una variable de tiempo que permita ser objeto de la cuantificación penal es decir introducir las condiciones carcelarias a partir de las variables de las tipologías de violencia me permitía en cierta manera ir generando un análisis del tiempo existencial de la persona en función digamos del posicionamiento que esta persona había cumplido en esta lógica de tipología de violencia bueno en sí para resumir lo cierto es que desde el año 2016 en lo particular llevé adelante la litigación de muchos casos no solamente yo sino también de la Secretaría de Ejecución Penal de la Defensa Pública en la Provincia de Buenos Aires y tuvimos ya contamos más con cinco o seis precedentes de la casación nacional uno de la casación nacional tres de la casación provincial que hoy por hoy permiten desarrollar digamos este tipo de planteos hasta por último un caso en la Corte Interamericana que fue Plácido Sacravalo que fue quien receptó indirectamente algunas de las cuestiones de estas tratadas en el en la resolución del del 22 de noviembre del 2018 con lo cual comienza a generar digamos una una especie de ruptura un elemento digamos de total legitimidad que tiene seguir asimilando y encubriendo digamos la forma del encarcelamiento punitivo como una forma de privación temporal de libertad legítima gracias muchas gracias Pablo bueno tendríamos me permitís una interrupción muy breve Andrés Marta Vargas Aguirre se comunicó con nosotros le acaban de dar la segunda dosis ayer de la vacuna y está muy afederada y lamentablemente no va a poder participar la estamos invitando para mañana si es que su estado de salud mejora bueno bueno esperemos que sí bueno entonces habría una perfecta compensación porque Pablo lo pusimos ahora y Marta podría ir mañana y habría una especie de equilibrio entre los ponentes bien abriríamos tendríamos un rato creo que pues uno diez quince minutos pienso yo para preguntas y respuestas tenemos muy pocas preguntas así que invito a los participantes a hacer llegar sus inquietudes preguntas o opiniones yo tendría yo para para romper fuego tendría algunas algunas cosas que se me ocurren escuchando todas las estupendas tres ponencias para Pedro a ver creo que hay una transformación de la categoría de de crimen organizado que no no logré ver en tu en tu presentación porque bueno está la la idea que nace de crisis de donor crisis en los cincuenta en el final no en los sesenta que fue tan discutida sobre que construye prácticamente la noción de crimen organizado a partir de una de un testimonio de un vacioso arrepentido pero ahora se ha transformado de manera muy significativa a partir sobre todo de la convención de palermo del año 2000 como una especie de gran categoría paraguas que termina incluyéndolo todo una especie de saco de gato de categoría residual que entra todo y que logra expandirse a eso me parece que es un giro dramático que además puede vincular por ejemplo desde criminalidad callejera narcotráfico o terrorismo que creo que valdría la pena incorporar en el análisis como el que tú planteas no sé si lo consideraste y luego esta sucesión entre narcotráfico desplazado por crimen organizado y ahora poco a poco aparece la idea de terrorismo una tendencia no sé si la advertiste es como la narrativa antisubversiva antiinsurgente post septiembre 2002 empieza a permear los discursos sobre el delito las facciones criminosas de Brasil son tildadas de terroristas las maras centroamericanas son tildadas de terroristas empieza a ser una narrativa una especie de recepción de toda la narrativa antiterrorista post septiembre de 2002 vinculada con por cierto que era mi segunda consideración el papel de los cintán que empiezan a influir en esto y esto tendría que ver con esta segunda consideración me parece estupendo esta especie de rastreo de las influencias externas sobre las narrativas de las políticas nacionales este intento de superar lo que han llamado distintos académicos el nacionalismo metodológico ver que las políticas públicas las narrativas son globales o son recepciones globales pero me parece que hay que desarrollar aún mayor elaboraciones mucho más sofisticadas es decir cuáles son por ejemplo los conflictos internos los grupos corporativos pensando en claves tipo de Salé y Gar o en América Latina los trabajos de Paul Hassebassi cuáles son los grupos las corporaciones que disputan y que hacen posible las disputas que hacen posible la recepción de estas narrativas sobre el crimen organizado que tú señales sobre el trabajo de Sebastián me parece estupendo nosotros mismos aquí en Venezuela hemos hecho algunas cosas pero quería preguntarte es la consolidación siguiendo a de Desmond Arias y de otros sobre la variable consolidación de bandas como esencial para ver la mayor o menor presencia de conflictos armados mientras más fragmentación más conflictos armados bien pero qué define cuáles son las variables Sebastián que definen que una que en tu caso de estudio la banda se haya consolidado o no eso no lo vi claro en tu presentación me gustaría que pudiera profundizar más sobre esto algunas pistas que sí aparecen en tu presentación en tu paper que pude revisar apuntarían a dos cosas que hemos encontrado nosotros incluso un trabajo que hicimos con el propio Desmond en Caracas uno el papel de las políticas de criminalización y las políticas de mano dura las políticas de criminalización terminan contribuyendo paradójicamente a niveles de mayor centralización o a niveles de fragmentación dependiendo de las condiciones entre otras cosas porque las políticas de mano dura sobrecriminalizan el delito el freelance el vendedor el independiente y favorecen las estructuras más más consolidadas pero al mismo tiempo generan desorden que y fragmentación que puede resolverse por disputas entre las distintas fracciones y el otro factor es el tema económico y geográfico es decir finalmente el tema de la renta en el sentido ricardiano de este término los lugares más centrales de mayor atractivo económico de mayor atractivo económico podrían estar más asociados con violencia que lugares más periféricos menos competitivos menos atractivos entonces quisiera que nos hablaras un poco de las variables que terminan influyendo sobre la consolidación o no de la banda y indirectamente sobre los niveles de violencia a propósito de lo que dice Scarlett justo la gobernabilidad de demanda u oferta de gobernanza criminal como una variable que influye en la violencia y para Pablo muy sugerente y muy interesante además me parece que es una apuesta política de mucha importancia el trabajo que vienes haciendo lo que preguntaría es una mi entendimiento sería más de orden sociológico o socio histórico que está en la base de tu reflexión es decir la pena digamos la pena de prisión está asociada con la sociedad disciplinaria citando poco con la sociedad salarial ¿no? con la idea del salario como forma de relación social y económica fundamental entre los sujetos ¿qué pasa en las sociedades postdisciplinarias o posalariales como la de nuestras periferias? ¿qué pasa cuando ya el salario no es lo que inscribe socialmente al sujeto? ¿qué pasa? ¿cuál es la función de la cárcel? es decir ¿qué pasa con una cárcel que ¿cuál es? porque el sufrimiento estaba justamente en la desvinculación con el mercado con el mercado salarial por eso el quantum en términos de tiempo pero ahora el tiempo no tiene ningún sentido para los chicos que van a prisión porque no tiene ninguna expectativa de entrar nunca al mundo laboral no mide nada esto ¿cuál es el sufrimiento para llamarlo así que está asociado con la pena en este sentido? a mí se me ocurre como hipótesis muy sacada de la manga que hay una idea de abandono es el abandono finalmente la pena es estar abandonado ni siquiera el Estado salvo la violencia del guardia se ocupa de los que están allí entonces pero lo dejo para tu consideración sobre preguntas de los asistentes creo que tengo dos nada más bueno tengo más de dos una a Pablo de Silvia si está publicada tu investigación otra a Salvador a Pedro sobre la continuidad de la lucha de las drogas en los gobiernos de Lula de Cardoso y Lula si siguió el mismo sistema jurídico y cómo se manifestó la presencia de la injerencia norteamericana en estas decisiones si hubo continuidad sobre también Salvador le pregunta a Sebastián si podrías explicarle dónde inicia la ruptura de respeto de derechos y dónde inicia el respeto de los derechos humanos para realizar un proceso más adoro de la realización de la biopolítica de los juegos de panópticos en los procesados creo que esto tiene que ver más con Pablo aunque dice la segunda ponencia pero creo que tiene que ver con la de Pablo Salvador si quiere me corrige Gastón Andrés pregunto si no habría que problematizar la noción de desorden criminal y asumirlo como categoría de organización social y hasta me permitiría decir esto tiene que ver con Sebastián cosa que suscribo plenamente y hasta me podría hasta podría decir cultural es decir más que desorden es una vieja discusión de la escuela de Chicago se trataría de una especie de orden diferencial como decía Sutherland incluso cultural también muy de Sutherland esta posición podría pondría en cuestión otras categorías de análisis a la noción de estructura jerárquica y b el control de la territorialidad para toda la mesa es esta bueno estas son las preguntas que están sobre la mesa siéntase en libertad de responder si quiere empezamos con Pedro seguimos en el mismo orden gracias Andrés voy a empezar respondiendo y agradeciendo muchas gracias por los comentarios y por los apuntamientos yo creo que en mi pesquisa de mestrado yo intento que para el artículo enviado yo no consigo volver tanto pero yo intento y creo importante dar dar enfoque para esta transformación en la noción de crimen organizado y también para para lo que acontece a partir de 2001 yo creo que ahí hay algo tem algo bien importante para analizar como se torna esta categoría aberta esta categoría tan ampla que hay esta virada entonces pero no sé si será posible un poco de oportunidad, yo creo. Creo que en los gobiernos de Lula no es exactamente una injerencia directa, gringa, pero ciertamente un sistema de lucha contra las drogas muy, muy represivo con bases nacionales. Un sistema de control de drogas, una alteración en la legislación de drogas apoyada por Lula y muy represivo y tal vez hasta más, más represivo que la legislación, no sé si más represiva, pero ciertamente muy represiva. Entonces, hay una continuidad exactamente en este sentido, en esta tentativa de mezclar la descriminalización del porte para uso, pero en un combate muy fuerte a supuestas organizaciones criminales. Entonces, la continuidad se da aún en esta manutención de una visión de combate, de una visión de lucha, aún que tenga menos referencias de influencias directas de los Estados Unidos. Ainda seguen las mismas premisas, y creo que en otros países la influencia directa fue más evidente que aquí en Brasil, pero ciertamente una legislación represiva y siguiendo premisas proibicionistas y de combate militarizado en el control de drogas. Creo que eran estas las principales preguntas que yo tenía para responder. Voy a pasar, entonces, para Sebastián y Pablo, que se presentaron también. Si, de repente, alguien tiene más alguna duda, yo puedo volver también. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Yo soy gracias por darme la palabra, pero perdón, Roel, el espacio, Andrés. Entonces, respecto a la pregunta, ¿verdad? La primera pregunta, sobre cuáles son las variables que determinan o que facilitan, podríamos llamarlo así, el hecho que una determinada banda en un contexto urbano o marginalizado, empobrecido, llegue a tener el control. Yo diría que, bueno, ahí hay algunos elementos necesarios e indispensables, como la capacidad de acceder a armas, ¿verdad? Y, últimamente, siempre más a armas de grueso calibre, ¿verdad? Que son las que están dominando la escena de los conflictos entre bandas en América Latina. Hubo, digamos, un aumento de armas, de armas de grueso calibre, de rifles, de fusiles, etcétera, que, digamos, quitaron el espacio a las bandas que únicamente dominaban el territorio a través de cuchillos, después sucesivamente de pistolas, etcétera, etcétera. Entonces, hubo también un fuerte armamentismo, podríamos decirlo así. En segundo lugar, la presencia y la posibilidad de acceder a grandes cantidades de drogas, ¿verdad? Cosa que en Costa Rica, desde los años 90, por lo menos, sucedió. En el momento en que Costa Rica se volvió también un punto de llegada y de distribución de drogas en, digamos, para Asia, América del Norte y Europa. Entonces, este aumento también de la capacidad de acceder a grandes cantidades de drogas genera y facilita, de hecho, que una determinada banda domine un territorio. Esto se debe también al hecho que no todos tienen el canal preferencial, ¿no? Con la distribución, con quien distribuye esa mercancía. Después ya, en lo que es las características específicas del control territorial que se da en estos barrios, yo creo y considero que el elemento central es la presencia del Estado. En las localidades donde hay presencia fuerte del Estado, ¿verdad? Donde más presencia del Estado hay, donde los ciudadanos y las ciudadanas consiguen acceder plenamente a sus derechos, es muy difícil, sino imposible, que se den situaciones de control territorial, de monopolio, de la venta de drogas. De hecho, vemos que en los contextos de inclusión social, el narcomenudeo de la venta de drogas al detalle, no se da a través del control territorial, no se da a través de la monopolización del mercado local. Lo que sí vemos, en cambio, es que más es ausente el Estado, más es fácil, ¿no?, que determinados grupos controlen el territorio, porque lo que hacen es tomar el papel del Estado. Y en ese sentido, más consiguen tomar el papel del Estado, más consiguen acercarse a la población, tener la aceptación por parte de la población, más consiguen dominar la escena local y determinar qué es lo que sucede en el contexto local, o sea, imponer una propia ley, imponer sus reglas, controlar la vida política, controlar la vida asociativa. Entonces, más los grupos consiguen hacer el papel del Estado, más fácil también es que consigan monopolizar la venta de drogas. En ciertos sentidos, también se necesita no solo una inteligencia criminal y una imposición de la violencia, sino también una inteligencia casi que política y administrativa del territorio para poder llegar y alcanzar este monopolio y esta consolidación. Por otro lado, la segunda pregunta sobre el desorden criminal, si es también una cuestión cultural, en realidad lo que quería decir con desorden criminal es la copresencia de varios grupos que intentan dominar el territorio. Entonces, hay criminalidad y hay un control criminal, incluso con el monopolio de una banda. Desorden en el sentido de que hay varios grupos, ¿verdad? Pero creo que en ese sentido el elemento de intentar entender dónde es una cuestión cultural lo podríamos ver más que con orden o desorden, más que nada con una situación de criminalidad y dominio criminal, ¿verdad? Y en este caso nuevamente me remito a la variable de la presencia del Estado, ¿verdad? Donde no hay presencia del Estado, ¿verdad? Se genera la necesidad de tener líderes y lideresas también que rellenen ese vacío, ¿verdad? Que sean ejemplos de vida para los y las jóvenes, que consigan en un cierto sentido dar una perspectiva futura de vida. Y en este caso, donde el Estado no consigue hacer eso, ese papel es rellenado por parte de las fuerzas criminales. Gracias, Sebastián. Pablo. Pablo. Está, tienes el micrófono apagado. Ahí está, perdón. Ahora sí. Bueno, la primera, respondí en el chat respecto a la publicación, de la investigación, si está publicada. Por otro lado, con respecto a la pregunta del alcance de la privación de derechos, entiendo yo que la pregunta va dirigida a cuándo podemos entender de que un encarcelamiento supera el nivel de privación temporal de libertad. Bueno, está claro. Si bien no hay una regulación normativa que determine en América Latina esa circunstancia, lo cierto es que sí, cuando la restricción supera ese nivel inherente de la privación temporal de libertad y implica una restricción arbitraria de otros derechos, cuando hablamos de arbitrariedad tenemos que indagar respecto a la circunstancia, modalidad, duración del contenido de esa restricción a otros derechos. Es decir, una persona que hace tres meses que no recibe atención médica, obviamente es una privación arbitraria de ese derecho a la salud, ¿no? Dos meses de aislamiento, digamos, o un mes de aislamiento sin poder higienizarse, por supuesto que también. Digo, hay millones de esas circunstancias. A mí, no obstante, esos casos puntuales, que son casos que en sí pueden llamar la atención, lo que me interesaba a mí es cómo la lógica del campo de prisión permite trabajar en esta idea de variables de violencia como formas de trato arbitrario. Es decir, que el trato arbitrario no es una excepción a la forma del encarcelamiento, sino que conlleva la propia lógica del encarcelamiento. Esa es la idea, ¿no? Y en esto voy un poco a la pregunta o la sugerencia que Andrés hacía. Por supuesto que las lógicas de prisión permiten ya hablar de las técnicas, digamos, o una idea de prisión, de una economía mixta, ¿no? De, podríamos llamarlo así, no disciplinaria, si bien se mantiene la regulación disciplinaria por el derecho penal, porque sigue siendo para el derecho penal una cárcel que normativamente se regula como terapéutica o bajo las lógicas correccionales del dispositivo disciplinario de Foucault. Lo cierto es que las prácticas punitivas obviamente no lo son. Es decir, cuando estamos hablando de esa práctica punitiva, hablamos de una prisión, como Máximo Soso habla de prisión depósito, pero es una prisión, digamos, de inoculización, digamos, básicamente de deterioro y de inoculización de la persona, ¿no? Cuando estamos hablando de ausencia de trato, estamos hablando de la lógica del resistir para sobrevivir a la cárcel misma y de deterioro personal y de mayor vulnerabilidad. Las lógicas disciplinarias conviven con la regulación de la cárcel, no nos olvidemos de eso. Es decir, una cosa es, también es, la cárcel es no solamente lo que es la cárcel en términos de sus prácticas, sino que también el campo jurídico penal define la legitimidad aún de una cárcel disciplinaria. Digamos, una hipótesis de mito carcelario, pero lo cierto es que ese mito carcelario que bien llama Wacamp, en cierta manera está rigiendo hoy por hoy el dispositivo jurídico penal que es el que sostiene la cárcel, ¿no? Muchas gracias, Pablo. Por razones de tiempo debemos pasar al siguiente panel, que es una continuidad de la discusión. De hecho, digamos, como todas estas cosas que se señalan, que señalaron en el debate de nuestros panelistas, se expresan al interior de la prisión, o este ir y venir entre la prisión y el barrio, la prisión y la sociedad, atendiendo particularmente a un segmento, a quienes particularmente padecen de manera sobre representada, estas políticas que son las mujeres, son políticas además especializadas, clasistas, tienen un claro efecto en términos de género. Nuestra siguiente mesa, narcotráfico y cuestiones de género, tendríamos la participación de Jacqueline Anastasio Salas y Néstor Egea, de la Universidad Nacional de Tucumán, una aproximación al tratamiento de problemática de género en Villa Urquiza, Tucumán, Argentina, luego Andrea Aguirre Salas, de la Universidad Central de Ecuador, y Mujeres de Frente de Ecuador, colonización de las redes de economía popular callejera por las dinámicas combinadas del empresariado mafioso y la guerra contra el narcotráfico, la experiencia de las mujeres dedicadas al narcotráfico de drogas ilegales en Quito, entre 1980 y 2017, y cerraríamos con la participación de María Florencia Actis, de la Universidad Nacional de Mar del Plata, La Policía quiere que quede la pendejada, ordenamiento de conflictividades emergentes en cárceles de mujeres de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Las preguntas que aparecieron después de esta primera ronda de discusión podríamos dejarla para ese momento, para poder continuar con el programa. Así que bueno, le daríamos la palabra a Jacqueline Néstor, creo que Jacqueline no está, Néstor, sí, no sé cómo es. Ah, hola. Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes a todos y todas. Yo soy Jacqueline, que parece que estamos desde la computadora de Néstor, y soy la que va a llevar adelante la ponencia. 15 minutos. Bueno, muchísimas gracias. Sí, 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 sí. Bueno, como vos bien decías, nuestra ponencia se titula Una aproximación al tratamiento de las problemáticas de género de Villa Urquiza, Tucumán, Argentina. Nosotros venimos trabajando en un proyecto de largo alcance que tiene como objetivo el abordaje de la cárcel en un sentido abarcativo que proviene de una investigación etnográfica de más de seis años de desarrollo y que se ha planteado intentar esclarecer una opaca realidad, ¿no? Buscando indagar entre las cárceles de la provincia de Tucumán y particularmente en el complejo penitenciario de Villa Urquiza a partir de un propósito de intervención multidisciplinar y con una mirada desde las propuestas de los estudios de género. Nosotros lo que pretendemos analizar son los alcances de la violencia en contextos de encierro, focalizándonos en quienes han cometido un delito vinculado a la violencia contra las mujeres y de género. Y a partir de esto, nosotros nos hacemos un conjunto de interrogantes que tienen que ver con cómo se trabaja con la problemática en general, de qué manera se aborda la violencia contra las mujeres y de género en las instituciones que albergan o que deciden el destino de alguien que cometió ese delito, quién es o quién tiene a su cargo la concientización de los internos en su participación como actores en la violencia de género y de sus conductas disruptivas, y si el interno comprende en algún momento de su prisionización la gravedad del acto que cometió. Se intenta promover la aceptación de la responsabilidad y de entrenar la empatía con la víctima y de qué manera se evita la reincidencia en el mismo acto de violencia de aquellos que obtienen su libertad. ¿Cuáles son las improntas teóricas que se desprenden al poner en perspectiva la crisis de la legitimidad en la que se encuentran distintas instituciones y sus integrantes? La policía, la cárcel, la justicia, el gobierno. Y estas son algunas de las problemáticas que nos movilizan a nosotros en nuestro trabajo de investigación, ¿no? Donde nos proponemos plantear un espacio de reflexión y de construcción donde se puedan pensar estrategias adecuadas y no agresivas para resolver conflictos, rompiendo con estereotipos impuestos por el patriarcado y los modelos hegemónicos de masculinidad. Para así poder ofrecer variedad de técnicas para el manejo de la impulsividad y el autocontrol y trabajar sobre las distorsiones cognitivas para disminuir los niveles de estrés, sentimientos de inadecuación, impotencia y tolerancia de la frustración. Después, finalmente, en consonancia con el pensamiento de Rita Segato, consideramos que es necesario aportar herramientas para la creación de un sistema público capaz de desarrollar y ejecutar medidas alternativas y cualitativas a la privación de libertad y en privación de la libertad. Esto es una tarea que necesita la implicación de diferentes actores sociales e instituciones públicas para apoyar su coordinación y ayudar a mantener una orientación que promueva la cohesión social del horizonte de la participación. Tucumán es una provincia que está ubicada al noroeste de la Argentina. Tenemos tres instituciones penales. Nosotros trabajamos sobre el complejo penitenciario de Villa Urquiza, que es el que más internos alberga. Las cárceles sabemos que son lugares sociales donde se produce la mayor intensidad de la dinámica de la violencia. Y Villa Urquiza no es una excepción a esto. Como lo mencionaban antes los ponentes anteriores, cómo la violencia se convierte en un medio de comunicación habitual dentro de los institutos penales. Entonces, los sujetos que están privados de la libertad no solo se encuentran privados de la libertad, sino también privados de derechos que atienden su proceso carcelario. Por eso consideramos que es necesario no solo un acompañamiento a las víctimas, sino también un acompañamiento a los internos para tratar de rehabilitar de alguna manera o de evitar la reincidencia cuando obtengan la libertad. La mayoría de los estudios que hemos abordado en nuestra investigación hablan de que la privación de la libertad no solo debe significar un castigo, sino la posibilidad de superar esta instancia disruptiva con lo que se espera social y culturalmente. Sin embargo, las condiciones en las que se dan la privación de la libertad, el hacinamiento, el abandono, el abuso del poder, no permite que esto pueda suceder de esta manera. Entonces, a partir de esto, nosotros nos planteamos un trabajo sobre qué se hace con estas personas que están privadas de la libertad. Y entendemos que, para empezar con eso, tenemos que analizar el término de la violencia. Entendemos que la violencia es una construcción social y cultural y que tiene que ver con el patriarcado, con este sistema capitalista y hegemónico al que pertenecemos todos y que de alguna manera sostenemos. Dentro de esa estructura social, hegemónica y patriarcal están las instituciones. Y dentro de las instituciones, la justicia, los institutos penales, que no van a escapar a esta forma también de manejo de la violencia como una producción cultural y social. Sabemos que las cárceles son los lugares ejemplares en cuanto a las reproducciones de las violencias, porque no vamos a hablar de una sola violencia, sino vamos a hablar de todo el tipo de violencia, que son psicológicas, económicas, culturales, simbólicas, cuando ésta hace daño al otro. Entonces, en este lugar, en estos lugares, como son los institutos penales, en donde la violencia es una moneda común, es una forma de vida cotidiana, va a definir el medio y las relaciones dentro de este sistema también. Esta construcción social, que es la violencia, posibilita este manejo que lleva a las disrupciones con lo que se espera socialmente de cada uno. En este recorrido que realizamos nosotros, hemos podido analizar también que hay intentos desde las instituciones para poder revertir esta situación. Hay capacitaciones, se brindan capacitaciones a las personas que pertenecen al sistema penitenciario, a los trabajadores, a gente de la justicia, pero que esto va quedando en meros charlas o debates que no alcanzan para revertir el origen de la situación. Y a partir de eso surgen los reclamos, obviamente, de las víctimas que son afectadas. Para nosotros es necesario y urgente poder revisar estas condiciones y entender también que hay que hacer modificaciones que saquen del ámbito privado a la violencia. No podemos seguir hablando de violencia doméstica o violencia familiar. Creo que, creemos, que desde esta categorización lo que estamos haciendo es minimizando un problema que es muy grave como la violencia de género. En primer lugar, en nuestro trabajo nos abocamos a hacer una investigación sobre cómo es el funcionamiento de la estructura judicial y cómo se va privilegiando el tratamiento de la violencia de género y contra las mujeres. En este caso, no encontramos antecedentes donde se trabaje efectivamente con los privados de libertad por delitos cometidos de violencia de género. Sí encontramos antecedentes en algunas provincias de nuestro país en donde se intenta trabajar con personas que tienen problemas con violencia de género pero que no están penalizadas. Para la concreción de nuestro trabajo hemos usado varias herramientas metodológicas, hemos hecho aproximaciones etnográficas de historias de vida, de historia oral, y entrevistas a distintas personas, sujetos privados de libertad, familiares de los mismos, trabajadores penitenciarios, miembros del Poder Judicial, profesionales independientes, psicólogos, psicólogas, abogados, abogadas, trabajadoras y trabajadores sociales, antropólogos, antropólogas. Y en el devenir de ese análisis de nuestras investigaciones, todos han coincidido en que hace falta hacer un tratamiento y un seguimiento a estas personas que han cometido este tipo de delitos. Y acá es donde vemos que hay una falencia en este seguimiento o en este acompañamiento hacia las personas privadas de la libertad. Desde la legislación existen leyes que tienen contempladas estas situaciones. Hay una ley sobre ejecución de la pena privativa de la libertad en donde se plantea que la persona privada de la libertad tiene que tener un acompañamiento y tiene que tener un acompañamiento psicológico también específico. Y dentro de lo que sería lo más específico sobre la violencia de género, en la CEDAW también aclara que debe haber un tratamiento de rehabilitación hacia la persona que cometió violencia de género y en la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollan sus relaciones interpersonales, promulgada en el 2009 en nuestro país. También en el artículo 10 habla de programas de reeducación destinado a hombres que ejercen la violencia. Cuando nosotros nos toca entrevistar a distintos funcionarios y funcionarias que tienen que ver con el Poder Judicial y con todo lo que es el tema del observatorio de la mujer, ¿no? En todos lados hablamos de más o menos lo mismo. Ellos convergen en que hay una intención de trabajar, hay una necesidad, se lo reconoce como una necesidad, pero que no están dados los medios económicos ni profesionales, ¿sí?, para que esto pueda realizarse. Y haciendo una lectura más crítica y más profunda, incluso con los funcionarios y las funcionarias entrevistadas, podemos ver cómo este sistema patriarcal, hegemónico del que hablamos al principio, es con el mismo que se estructuran estas instituciones, ¿no? Porque a veces son las mismas personas que tienen a cargo las decisiones sobre estas problemáticas, las mismas personas van obstaculizando este proceso. Entonces, tenemos casos como nos ha pasado acá en nuestra provincia, un femicidio que se dio en la vía pública donde el victimario termina suicidándose y luego de este hecho tan terrible que sucedió, se da a la luz que esta persona, este acosador, tenía 16 denuncias realizadas por la víctima, ¿no? Entonces, ahí podemos ver cómo va jugando un rol tan importante esta estructura patriarcal y machista en cuanto a lo que es el tratamiento sobre las violencias de género. Nosotros consideramos que en este punto debería ponerse efectivamente la realización de un acompañamiento individual al victimario, ¿no? Donde primero se pueda conocer cuáles son las causas que lo llevaron a cometer este delito entendiendo esto, ¿no? De la construcción social que permite el acto de violencia, ¿no? Y cómo se puede resolver esta situación a partir de un acompañamiento para que esa persona cuando sale en libertad no vuelva a cometer los mismos hechos delictivos, ¿no? Por eso pensamos que es necesario y prioritario pensar herramientas para disminuir esta brecha estructural de la desigualdad con la que viven las mujeres, ¿no? Y asentarnos en las leyes que ya están planteadas como la CEDAO o como la ley de protección contra la violencia de género para poder realmente erradicar. Entendemos que tiene que haber un cambio estructural en donde se trabaje previamente con la prevención, ¿sí? En donde se profundice estas capacitaciones en donde no queden como meras charlas, sino donde realmente se pueda apuntar a una transformación estructural social que esto va a permitir también que las instituciones que tienen a su cargo las decisiones respecto a estas temáticas puedan tener una mirada más amplia y con mayor perspectiva de género en pos de mejorar esta situación, bajar el índice obviamente de los delitos cometidos contra las mujeres y que a su vez se evite la reincidencia de las personas que obtienen su libertad. Muchísimas gracias. Gracias Jacqueline. Le corresponde el turno ahora a Andrea Aguirre Salas de la Universidad Central del Ecuador y Mujeres de Frente. Su presentación es la colonización de la red de economía popular callejera por las dinámicas combinadas del empresariado mafioso y la guerra contra narcotráfico de experiencia de las mujeres dedicadas al microtráfico de drogas ilegales en Quito entre 1980 y 2017. Andrea. Muchas gracias Andrés. Gracias a todos y todas quienes convergemos aquí para estas fundamentales discusiones. Te voy a agradecer Andrés si unos tres minutos antes de que se cumpla mi tiempo pudieras interrumpirme para poder cerrar. Muchas gracias. El punto de partida es que la investigación que nosotras estamos planteando sucede en el contexto de una organización feminista en Quito Mujeres de Frente una organización contra el castigo en la cual convergemos mujeres presas excarceladas familiares de personas en prisión mujeres no presas una organización que se fundó en la cárcel de mujeres en el año 2004 que hoy incorpora también a otras compañeras dedicadas al comercio autónomo callejero recicladoras de residuos urbanos trabajadoras del sexo trabajadoras del hogar estudiantes profesoras universitarias lo cual constituye un privilegiado entorno de investigación que nos permite a partir de un diálogo sostenido durante ya más de una década elaborar algunos planteamientos que hoy quiero compartir digamos que desde la investigación que se ha desarrollado hasta el día de hoy y teniendo en cuenta que la inmensa mayoría de las mujeres en prisión están criminalizadas por delitos vinculados al tráfico de drogas muy especialmente aquello que se ha definido como mulas o microtraficantes podríamos pensar que la investigación o la reflexión debería centrarse en la problemática de las mujeres incorporadas en las lógicas y las dinámicas de la acumulación ilegal de capital o los impactos de la guerra contra las drogas sobre ellas de hecho se ha realizado mucha investigación que nos ha permitido reconocer cómo se ha desplegado una feminización de los eslabones más débiles de la cadena de realización del narcotráfico en figuras como las mulas microtraficantes y quienes han estudiado en prisión desde luego también han avanzado mucho desde una perspectiva feminista que nos ayuda a pensar la experiencia de las mujeres presas la experiencia de la prisión y eventualmente extender esa reflexión a sus hijos e hijas nosotras estamos planteando la necesidad de reconstruir la perspectiva dejar de pensar desde la perspectiva según la cual ellas pueden ser sujeto de investigación en tanto víctimas del sistema o en tanto personas que sufren los impactos de estas dinámicas nosotras creemos que vale la pena construir una perspectiva vamos a llamar feminista e histórica para pensar el problema en su totalidad nosotras queremos creemos que las dinámicas del narcotráfico y del estado punitivo pueden ser repensadas desde una perspectiva feminista y a eso quiero dedicar esta ponencia nosotras planteamos que esta perspectiva como voy a intentar demostrar nos puede ayudar a descentrar la reflexión de los actores masculinos por tanto nos puede ayudar a construir una perspectiva no androcéntrica y fundamentalmente nos puede ayudar a discutir los lenguajes que señalan como mafiosa a la población segregada en entornos urbanos marginalizados de hecho nociones como bandas narcomenudeo grupos criminales crimen organizado un lenguaje que hemos utilizado también en este espacio nosotras creemos que contribuye justamente al lenguaje hegemónico a las narrativas que señalan como mafiosa a la población empobrecida y segregada nosotras hemos en la investigación hemos ido descubriendo como el punto de vista de las mujeres es un punto de vista vincular desde la perspectiva de ellas y quienes han estudiado las prisiones de mujeres lo han ido desarrollando también desde la perspectiva de ellas el punto de vista del individuo penalizado es un punto de vista insuficiente porque ellas fundamentalmente por el mandato de maternidad se organizan en vínculo y por tanto la experiencia de ellas es siempre la experiencia de sus hijos e hijas de quienes participan de sus entornos familiares y también sociales de vida el punto de vista feminista nos plantea entonces la posibilidad de pensar en vínculo y por tanto pensar a los sujetos en el contexto de las redes de sostenimiento y de cooperación desde las que viven participan en ese sentido nosotras nos planteamos la posibilidad de mirar el problema desde los tejidos sociales que son justamente los que el trabajo de reproducción van consolidando y van recosiendo también en el mismo sentido nuestro trabajo opera en el sentido inverso del proceso punitivo esto quiere decir de de desgarramiento de aquellas que van a ser y de aquellos que van a ser señalados como delincuentes de los entornos sociales de pertenencia cuando vamos reconstruyendo las experiencias de vida las trayectorias pero también cuando trabajamos desde una perspectiva genealógica vamos devolviendo a aquellas señaladas y por tanto separadas si se quiere de esos entornos como delincuentes a las redes de la economía popular urbana redes vivísimas de producción y reproducción de la vida de los sectores populares digamos criminalizados visto desde la perspectiva de la economía popular urbana nosotras planteamos la importancia de que una perspectiva feminista vincular pueda articularse con una perspectiva histórica que nos permita entender en el largo plazo en la perspectiva de la larga duración las situaciones de vida y de disputa por la vida en las cuales ellas ellos se ubican y en las cuales emerge también el delito del microtráfico entre otros delitos vinculados al narcotráfico esta perspectiva histórica nos ubica a nosotras en el contexto del capitalismo colonial moderno y su larga duración procesos prolongados de despojo de acumulación por desposesión procesos prolongados de desplazamiento de poblaciones de migración procesos que nos han llevado a la urbanización masiva e intensiva en el sur global de hecho como Mike Davis nos recuerda la mayoría de la población empobrecida del sur global se encuentra hacinada en entornos urbanos esos procesos de larga duración histórica de despojo desvalorización de la fuerza de trabajo migración desplazamiento urbanización nos ubican en los contextos contemporáneos de disputa por la vida en la más radical desposesión en ese contexto se han venido tramando en nuestras ciudades en Quito como una ciudad andina las redes de la economía popular urbana que son redes históricas de sostenimiento y cooperación social desde luego no mafiosas pero atravesadas de una serie de prácticas ilegalizadas que las colocan en un contexto histórico ya de largo aliento sistema de vigilancia y control policial es en ese contexto en el que nosotras ubicamos el microtráfico de drogas ilegales y lo hacemos así por dos motivos el primero es que en Quito el microtráfico de drogas no ha sido disputado por actores colectivos organizados aquellos que pueden ser definidos como bandillas y que han sido de hecho definidos aquí como bandas sino que ha sido un negocio de comerciantes autónomos fundamentalmente mujeres en un segundo sentido ellas no se han dedicado de manera exclusiva al microtráfico de drogas ilegales sino como sucede en los contextos de la economía popular urbana señalados como informales se han combinado estos negocios con otros señalados como semi legales como el comercio de productos legales en las calles y otros negocios que hablan que nos muestran la enorme versatilidad de la economía popular urbana en el contexto de la cual emerge hacia finales de la década de 1980 el microtráfico de drogas ilegales estas comerciantes estratégicamente han permanecido en autonomía en relación con el empresariado mafioso se han abastecido de digamos los mercados del sur colombiano han generado redes de abastecimiento y distribución que han permitido el trabajo en autonomía de en relación con el empresariado mafioso y con sus violencias lo cual también tiene que ser pensado en el contexto de digamos las dinámicas reflexivas creativas también de la economía popular urbana en ese contexto nosotras definimos la economía popular urbana como un cambiante tejido social de sobrevivencia y arraigo en la ciudad de poblaciones migrantes depauperadas y afirmamos que tiene tan auténtica capacidad de producción y reproducción de la vida popular que han sido permanentemente señaladas como transgresión de la ley y el orden y estratégicamente sometidas a vigilancia y coacción de hecho nosotras sostenemos que el histórico asedio punitivo de quienes han venido tramando las vivas redes de la economía popular urbana en la ciudad es expresión en el plano urbano contemporáneo del proceso de despojo sostenido de la riqueza producida por las poblaciones racializadas que ha caracterizado al capitalismo colonial moderno a lo largo de su historia además nosotras planteamos que la economía popular urbana es un cambiante tejido social de sobrevivencia y arraigo en la ciudad altamente feminizado de hecho si pensamos la sobrevivencia de los sectores populares urbano marginalizados vamos a encontrar que las posiciones más estables de estos entornos comerciales son posiciones habitadas por mujeres esto quiere decir que en el contexto de este desgarramiento permanente de los tejidos sociales son ellas las que han ido construyendo determinadas posiciones de estabilidad que han hecho posible en la más alta precariedad el trabajo reproductivo andrea te quedan tres minutos muy bien en este contexto en este contexto nosotras también quisiéramos poner en cuestión como hemos intentado hacer con el lenguaje digamos que hace mafioso si se quiere a estos sectores queremos poner también digamos en cuestión y en tensión la definición que hacemos de estado de hecho hemos planteado aquí que la presencia del estado sería cierta alternativa a digamos los gobiernos mafiosos en nuestra experiencia urbana encontramos que efectivamente y vamos definiendo que efectivamente el estado tiene que ser pensado como estratégicamente ausente y presente ausente en los entornos donde se despliegan las dinámicas de acumulación por desposición e intensivamente presente en los entornos donde los sectores populares disputan su derecho a la vida de hecho desde la perspectiva de las compañeras señaladas y criminalizadas como microtraficantes en la ciudad la ausencia del estado no es el problema es más bien su intensiva presencia una sobre estatización de la vida cotidiana una presencia intensiva del estado que entonces nosotras definimos como un brazo estatal del empresariado de hecho como Jacqueline también planteaba tenemos que entender esta dimensión del estado patriarcal que además contribuye a la intensificación de la violencia contra las mujeres de hecho desde la perspectiva que he planteado nosotras venimos trabajando en la noción de colonización un poco en el sentido de Federici de colonización de las redes de la economía popular urbana por las dinámicas combinadas del empresariado mafioso y del estado penal que deberían entonces poder ayudarnos a descentrarnos de las perspectivas que ya hemos venido desarrollando que nos colocan en el contexto voy a insistir de los lenguajes hegemónicos que señalan como mafiosa a esta población y que se resisten a la discusión del estado como brazo estatal voy a reiterar de el empresariado mafioso esta perspectiva que nos ubica en el contexto de los tejidos sociales más ampliamente más allá de los individuos penalizados nos parece a nosotras fundamental para comprender para ubicar estas discusiones en un sentido sistémico más amplio que esperamos que contribuya a la discusión muchas gracias andrea ahora nuestra última presentación antes de dar espacio para el debate es de María Florencia Actis de la Universidad Nacional de Mar del Trata su trabajo se titula la policía quiere que quede la pendejada de ordenamientos y competitividad emergentes en cárceles de mujeres en la provincia de Buenos Aires María Florencia hola me escuchan bien perfectamente bueno voy a compartir pantalla bueno en primer lugar buenos días buenas tardes a todos este trabajo este trabajo va a presentar una reflexión en torno a las transformaciones en la vida de las unidades carcelarias de la provincia de Buenos Aires Argentina desde la perspectiva de las mujeres privadas de la libertad va a presentar una serie de testimonios que fueron recogidos en el marco de una tesis doctoral en comunicación cuyo trabajo de campo se desarrolló al interior de una unidad penitenciaria que es la unidad penitenciaria número 8 de Los Hornos en la ciudad de La Plata que es la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires Argentina y también se realizaron entrevistas con mujeres que habían estado detenidas en este en el complejo penitenciario de Los Hornos que está integrado tanto por la unidad penitenciaria 8 como por la unidad penitenciaria 33 mujeres que en algunos casos habían sido referentes de unidad que estaban en el afuera con arrestos domiciliarios o con salidas transitorias otras que ya estaban con la condena cumplida y bueno esta tesis en verdad es una tesis que está centrada en el análisis de las performances sexogenéricas que tienen lugar durante los periodos de encarcelamiento pero digamos desde una perspectiva situada de investigación esto impuso mirar el género desde el lente de la gobernabilidad penitenciaria del mismo modo que a la gobernabilidad penitenciaria desde el lente del género bien en ese camino durante el trabajo de campo sobre todo en las instancias de entrevistas en su mayoría con expresas viejas es decir con mujeres con trayectoria en el ambiente delictivo quienes habían caído detenidas no solo en varias oportunidades sino también en distintos momentos o en distintas coyunturas sociales y políticas desde los años 90 para acá se podía de algún modo reconstruir este proceso de transformación de la cárcel de su población y por ende de sus conflictividades un proceso siempre inscripto en un contexto más amplio atravesado por diversos factores entre ellos este factor geopolítico que va a conectar lo local a lo regional y global que se vincula con esta nueva gestión de la economía política de drogas ilegalizadas encuadrada y justificada como guerra contra las drogas bueno Jorge Núñez Vega en su trabajo sobre la conexión entre los o la juxtaposición entre los sistemas de cárceles y los mercados de drogas va a distinguir tres efectos de esta retórica de la guerra contra las drogas uno es la militarización de los territorios la persecución y la criminalización a través de reformas legales y policiales y por último la medicalización del consumo el trabajo va a estar centrado en este segundo rasgo que tiene que ver con el aumento de la criminalización y su impacto diferencial sobre el conjunto de los y las sujetas generizadas que van a integrar esta economía ilegalizada y se va a reconocer esta interdependencia entre las variables de lo local y lo global para el estudio de estos temas que se va a traducir en una imposibilidad de pensar lo local como un microcosmos cerrado sobre sí mismo del mismo modo que se va a imponer la necesidad de hacer palpables aprensibles estos procesos de escala global y o regional en lo local y desde lo local bueno en relación al marco teórico bueno partimos de comprender la cárcel como una organización social esto supone que está permeada por categorías de la fuera pero también por categorías propias del contexto local en el que se inscribe supone entender los reordenamientos o las transformaciones carcelarias no solamente a partir de dinámicas endógenas sino a partir de sus atravesamientos con procesos sociales con políticas penales contemporáneas y también a partir de sus interacciones y correlaciones con el llamado ambiente social delictivo por eso abandonamos esta idea clásica de la prisión como totalidad hermética para reconsiderarla a partir de sus límites porosos de su carácter irreductiblemente abierto y por ende cambiante también de sus reglas de juegos formales e informales bueno una definición de cárcel que va a permitirnos también el estudio de las lógicas de negociación de apropiación y de resistencia que ejercen los propios sujetos prisionizados así que bueno vamos a trabajar más bien desde esta categoría de campo de fuerzas bueno a partir del año 2005 tiene lugar en Argentina una serie de reformas a la ley nacional de estupefacientes en julio precisamente del año 2005 a la cual va a digamos va a adherir la provincia de Buenos Aires en octubre de ese mismo año y uno de los puntos más significativos de estas de estas reformas va a ser la lo que se llama la defederalización es decir la extensión a la competencia de tribunales provinciales digamos el traspaso de o la ampliación de la justicia federal a la justicia a las justicias provinciales para el tratamiento de delitos de estupefacientes esta reforma va a aparecer en el en el trabajo de campo como un momento referencial inflexivo en digamos de estas transformaciones que se van a producir en el sistema penitenciario bonaerense con importantes repercusiones tanto en las condiciones estructurales de vida como en el incremento del conflicto interno bueno una de las bueno de los efectos más visibles más palpables de esta reforma en el sistema bonaerense va a ser el aumento de la población femenina por ende el aumento de la de la infraestructura carcelaria este incremento de la población femenina no 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 solo se va a deber a un aumento en la participación de las mujeres pobres en estas economías ilegalizadas sino que también va a tener que ver con una modificación en los criterios de los tribunales tendientes a un endurecimiento de las penas por delitos de drogas a una intensificación en la persecución de estas de estas prácticas pero también un digamos un cambio en los criterios generales de distribución de la población hasta 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 el año 2007 perdón a partir del año 2007 el grueso de la población carcelaria de mujeres detenidas por drogas en el territorio de la provincia de Buenos Aires va a comenzar a estar bajo jurisdicción de la justicia bonaerense por ende va a estar alojada en unidades de la provincia de Buenos Aires esto explica este aumento progresivo de la población de mujeres bien una de las digamos de las transformaciones digamos que se da ya al nivel del digamos del tejido social intracarcelario que analizo tiene que ver con la ampliación del circuito de capitales de dinero y de drogas al interior de las unidades lo que va a constituir todo un sistema de transacciones en términos de Núñez Vega una microeconomía de subsistencia endeble que va a reorganizar el funcionamiento de las relaciones sociales intracarcelarias bueno este es un testimonio de una mujer ex detenida candela viviendo en la ciudad de Mar del Plata actualmente cuya primera detención fue en el año 2000 no por causa de drogas y dice lo siguiente a mí lo que me pasó es que vi un cambio cuando entré entre la primera y la segunda causa que caí en la 33 había cambiado la ley de estupefacientes y las pibas con esas causas caían en los penales bonaerenses eso hizo también que las cárceles se llenaran de droga porque primero era que la tranza no tenía derecho a nada después se llenó de familias de chicas que vendían tenías a la hermana la cuñada la suegra toda la familia entonces hacía que sean bandas importantes y todo el sistema cambió absolutamente se empezó a complicar más porque al haber droga dentro las pibas que antes pensaban en conseguir un beneficio para los niños dejaron de pensar en un momento dejaron de pensar ya no pedías una cebolla o una pomodoro para hacer un guiso se empezó a canjear la carne los pañales la perfumina y ahí se desvirtuó todo ahora todo se tranza todo se canjea todo se negocia y termina siendo más perverso todavía bien un poco en el testimonio de Candela aparecen varias cuestiones una de ellas es la inscripción de las detenidas por drogas específicamente por venta al menudeo en redes filiales vinculadas a esta misma práctica venta al menudeo en el afuera lo que también va a ser posible el ingreso de drogas a las unidades a través de estas redes eso por un lado por otro lado la centralidad de la familia tanto intramuros como extramuros en la configuración de este sistema de transacciones luego el tipo específico de delito de drogas en el que se incurre va a ofrecer indicios respecto de las trayectorias de vida y de las estructuras de contención variables entre el grupo de esta categoría paraguas este gran grupo que a veces cuando estudiamos este tipo de problemáticas homogeneizamos en la categoría mujeres detenidas por drogas o mujeres infractoras de la ley estupefacientes bueno digamos estas diferencias de prácticas vinculadas al comercio de drogas una vez encarceladas estas mujeres va a condicionar de alguna manera los tránsitos individuales pero también lo que aquí interesa que son las dinámicas poblacionales bueno y por último da cuenta de la responsabilidad de la familia en particular de las mujeres en el sostenimiento integral del o la detenida incluida su seguridad su resguardo físico lo que bueno se asocia o asociamos a esta idea del encarcelamiento extendido sobre familiares de Vanina Ferrechio también a este concepto de las cárceles porosas de Kalinsky en tanto hay estructuras de la fuera familias que venden bandas que se van a replicar al interior de la prisión bien otro otro aspecto a destacar del testimonio de Candela es que expresa bueno algunas de las problemáticas que se desprenden del ingreso o del incremento de drogas en las unidades que es un aumento del consumo por parte de la población en particular de las de las pibas más jóvenes y el consecuente cambio de conducta de la población desde la perspectiva de estas presas viejas muchas de ellas pertenecientes al tradicional ambiente delictivo la pendejada es una generación perdida un sujeto quebrado por el sistema devenido en lo que el sistema quiere atrapado en los vicios y los quilombos de la cárcel para Candela este sujeto se caracteriza por no pensar y por no luchar por sus derechos y o beneficios a su vez la situación de irregularidad procesal así como las cortas y reiteradas estadías carcelarias son identificadas como factores que inciden en lo que describen como una forma individualista de habitar o transitar el penal la siguiente es una una cita tomada del testimonio de Valeria que es actualmente la presidenta del centro de estudiantes de la unidad 8 de los hornos y su primera y única detención es bueno fue detenida en el año 2008 todavía continúa detenida y dice lo siguiente es una población que no respeta nada está bien yo no soy fuerte pero igual soy la presa más vieja del penal ellas se manejan así porque se van en unos meses creo que se perdieron los códigos en referencia a esta población joven que ingresa por delitos de drogas esta población desprofesionalizada y tildada y tildada de más violenta más cachivache bueno también destacan que esta nueva población configura nuevos perfiles de referentas referentas que no tienen códigos carcelarios que transan con el servicio penitenciario y que además hacen quebrar a las pibas más jóvenes promoviendo que ellas pierdan también los códigos este es el testimonio de nuevamente de Candela sobre una referenta X trabajaba para la directora así no más hacía pelear a las pibas entre ellas las verdugueaba las maltrataba después llegaron varios personajes más como ella pero yo la recuerdo a ella porque realmente me hizo mucho daño nunca pude comprender su proceder o sea manejarse así con sus pares no tengo ni idea por qué lo hacía supongo que porque tenía morbo de maldad en su corazón porque la policía ¿qué te puede dar? un Malboro Box una Coca-Cola ¿qué te puede dar? un encuentro más por mes y este es el testimonio de Carla también una compañera detenida en la unidad 8 la policía no quiere presas viejas acá presas que mantienen el orden que les enseñan a las más pibas que dicen que hay que hablar quieren que quede la pendejada las primarias pero ¿sabes lo que te da bronca? que la policía se pone viva a través de las internas ¿por qué? si sos delincuente estás de un lado no puedes mandar en cana a tus compañeras no podés con nada uno de los códigos más importantes es el silencio no mandar al frente a ninguna compañera lo contrario acá se llama soplar la bolsa por ejemplo ahora un motín ¿con quiénes? si tres soplan la bolsa y dos no bien bueno un poco aparece esta idea de la pendejada de la población primaria asociada a un comportamiento deshonrado dado por sus manejos dentro del penal que representan a los ojos de estas presas viejas formas censuradas de hacer y de ser dentro del universo codificado de la cárcel y que estarían las antípodas del concepto de presas viejas ellas se autorreconocen como presas viejas lo enuncian con cierto orgullo lo que las inscribe en una vieja cárcel ¿no? aparece una nostalgia por ese tiempo pasado cuando la cárcel era cárcel poblada de códigos de lenguajes de idiosincrasias de esta verdadera delincuencia y también es ese tiempo en el que había delegadas o referentes por pabellón y o unidad que representaban los intereses de la población que hacían escritos que hacían huelgas que hacían motines que orientaban a las recién llegadas bien entonces un poco lo que aparece a partir de no solo de la nueva población sino del nuevo perfil de referentes es un agravamiento y un redireccionamiento de la violencia entre la misma población y hacia la misma población porque bueno cambian los códigos uno de esos códigos de los viejos códigos tenía que ver con la prohibición de usar fierros elementos cortopunzantes durante las peleas eso va a cambiar y en segundo lugar la institucionalización del sistema hola a ver ¿me escuchan? sí, sí bien continuo sí María pero ya voy cerrando sí bueno dos cualidades tiene que ver con el agravamiento de la violencia y con la institucionalización del sistema de corrupción nuevamente Jorge Núñez Vega en su tesis de maestría sobre sistema de cárceles y mercados ilegales va a ahondar un poco en esta relación entre encarcelamiento de personas con causas de droga y este crecimiento del sistema de corrupción adentro de las unidades y va a plantear lo siguiente a modo de hipótesis en tanto el refile que tiene que ver con este sistema de transacciones del que hablábamos antes requiere la cooperación sistemática de guardias internos su institucionalización depende en gran medida de una economía moral o de un tipo de moralidad que no repudie la colaboración con la autoridad el uso de la burocracia estatal en favor de intereses privados va a ser más familiar para los internos por narcotráfico que para el resto de los detenidos no tienen problema en participar de actividades conjuntas con el personal penitenciario mientras que aquellos encarcelados por delitos contra la propiedad van a interpretar cualquier actitud de colaboración con la policía como un acto de traición entonces corrupción y violencia van a ser los recursos fundamentales de las organizaciones narco que van a plegarse y desplegarse en la economía carcelaria y para finalizar bueno algunas de las bueno de las conclusiones de este capítulo de la tesis tiene que ver con bueno con exponer las conflictividades sociales que se van a desprender de estas políticas prohibicionistas y de criminalización de drogas y que se van a tornar particularmente visibles y aprehensibles en el espacio carcelario por sus características institucionales y su régimen de vida que hace que prácticamente todo lo que allí suceda sea visible a los ojos de la fuera bueno en términos generales un aumento una normalización de la violencia y de la corrupción carcelaria a partir del ingreso de la población por delitos de droga lo que va a introducir y desplegar en el territorio carcelario prácticas significaciones moralidades de las organizaciones narco propias de la fuera y va a diluir o reconfirma un poco esta idea de la cárcel alejada de esta idea hermética de cárcel y en términos específicos lo que aparece digamos a los ojos de las internas de esta unidad penitenciaria en la provincia de buenos aires es que entienden que lo que modificó el sistema no fue solo el ingreso de la población por drogas en términos generales sino de cierto perfil de mujeres por drogas que tienen redes de contactos que están insertas en grupos familiares familiares dedicados a la venta en el afuera ya que nuestro trabajo de alguna manera va a instar a hilar un poco más fino nuestros nuestros análisis cualitativos y estadísticos a veces basados en esta categoría general paraguas de mujeres infractoras de la ley de droga porque entendemos que el encarcelamiento de quienes venden desde sus casas de quienes lo hacen desde un búnker desde quienes están insertas en una red familiar o no quienes caen detenidas de rebote por convivir en una pensión donde se vende o con un dealer que un marido violento que vende digo estas distintas situaciones incluso la situación de las mulas que llegan digamos que están tal vez detenidas en penales federales que no tienen redes familiares el encarcelamiento de estas distintas mujeres insertas en distintas prácticas y circuitos va a producir efectos diversos en la organización cotidiana de las unidades bueno para ir finalizando el trabajo hay que aclarar que está sesgado por la mirada de las presas viejas que van a calificar de frágiles de quebradas de no pensantes a las más jóvenes que traducen el accionar de las más jóvenes en términos de una desviación de los valores de los pactos de la moralidad de la vieja escuela carcelaria no lo ven en términos de una nueva moralidad o de nuevos valores por eso es interesante en futuros trabajos poder complementar el análisis con la voz de las más jóvenes ver cómo se reconocen o no si se apropian o no de esta supuesta moralidad quebrada cómo tramitan cómo habitan este lugar asignado como mujeres quebradas lo cual el estigma moral siempre para el caso de las mujeres digamos es un poco más pesado y bueno por último nada seguir ahondando en esta pregunta en relación a las interpelaciones de género que produce esta nueva cárcel estas nuevas condiciones de vida estas nuevas poblaciones ¿no? cuál es el sujeto mujer ¿no? y poder mirar entonces desde el género la expansión de estas nuevas o emergentes moralidades estas son las referencias muchas gracias muchas gracias María Florencia bueno se va a mover un poco 15 minutos la siguiente la siguiente sesión el siguiente eje así que tenemos unos pocos minutos para preguntas comentarios respuestas yo voy a poner algunas que han planteado los participantes y algunas propias para Jacqueline bueno se me ocurría que toda esta idea de los efectos expandidos de la prisión de la prisión de la indemnización secundaria hasta donde yo conozco ha atendido poco este tema de la violencia de género donde se da la paradoja que quien termina soportando al preso es generalmente su propia víctima quería preguntar en preguntarles a ambos a Jacqueline a Néstor si había cómo funcionaba esto la relación entre el privado de libertad perpectador de violencia de género y su pareja que seguramente en muchas ocasiones seguía soportándolo estableciendo algún tipo de contacto con él en la prisión qué pasaba allí y cuáles son los riesgos de reproducción que la que la prisiónización de estos sujetos termina paradójicamente reproduciendo y amplificando la propia violencia de género otra pregunta al respecto que le hacen a Jacqueline tiene que ver sobre si hay alguna problematización algún cuestionamiento de esta pretensión de la rehabilitación de violentos que aparece en su trabajo para Andrea me pareció muy sugerente esta propuesta muy muy sugerente este me atrevería a proponerte que intentaran documentarlo con verbatum con testimonios para darle mucho más fuerza pero creo que es muy interesante la propuesta que hace y se me ocurría y se me ocurría esta como como la prisión la prisión la precarización y la prisión y esta multiplicación de la precarización y la exclusión a través de la prisión termina disponiendo una especie de ejército de reserva en este caso mujeres pobres que son reclutadas para estas redes para esta economía esta esta suerte como dice Harvey que cita de acumulación por desposesión o citando de nuevo bourgeois esta esta acumulación por la violencia predatoria acumulación predatoria entonces como se como como esta este este proceso es decir la prisión histórica hay muchos trabajos que plantean que la prisión de algún modo contribuye a la formación de una mano de obra asimilable a la lógica del capital esos trabajos clásicos de melosi y pavarini o incluso de algún modo de fucó que citábamos en el panel anterior ahora curiosamente pareciera que la prisión tiene el mismo efecto pero hacia una nueva economía una economía lumpe una economía ilegal que se mueve entre lo ilegal y lo ilegal y como ofrece un ejército de reserva cada vez más abundante para estas lógicas que cruzan y que interponen intercruzan informalidad legalidad ilegalidad como práctica económica y luego esto que tú hablas de la autonomía de las mujeres en la economía popular me recuerda una idea que conversábamos un poco antes de empezar la sesión sobre la sobreagencia de los excluidos cómo los excluidos desarrollan una sobreagencia es decir frente a la idea que el excluido que el pobre es un sujeto pasivo por el contrario de una sobreagencia que termina siendo muy funcional de nuevo esta lógica de economía mafiosa y y esto esta discusión que tú planteas sobre el estado hay un conjunto de preguntas hay un hay preguntas de 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 al respecto yo quería ahí profundizar yo creo que hay que que hay que me parece muy 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 pertinente hay yo creo que hay que en efecto desconstruir esta noción de estado siempre decimos que es el estado que no está el estado que no está ya en los mismos términos enunciación parece un oxymorón y realmente la pregunta que ha planteado la antropología este política la antropología del estado abrens mitchell gut entre otros es que qué demonios es el estado qué demonios es el estado el estado el estado no es una suerte de leviatán articulado coherente sino son un conjunto de relaciones de actores que actúan con muchísimas autonomías este es un archipiélago o más bien un efecto de estado como dice mitchell este y cómo y cómo el estado puede actuar de distintas maneras no solamente de la manera institucionalizada sino de distintas otras maneras y cómo se expresa esto en este entrecustamiento con la economía popular y la economía ilegal este yo a veces pienso que el estado gobierna a través del abandono a través del abandono institucional es una forma de gobierno del estado que se expresa mucho en las prisiones y en los barrios pobres y en los sujetos marginados como las que propone en su trabajo Andrea y sobre el trabajo sobre el trabajo de de María Florencia me gustó muchísimo me gustó muchísimo a mí me parece que se ha hablado mucho y lo discutimos en el panel anterior sobre el el efecto de la guerra contra las drogas en las prisiones como un efecto de orden cuantitativo fue muy importante yo creo que habría que revisar un poco la cifra pero se dice que fue muy importante el impacto de las políticas de encarcelamiento por drogas en el en el en los sistemas penitenciarios y es una gran variable explicativa de distintos efectos que se dan dentro de las prisiones a consecuencia de esto pero poco se atiende y allí un valor inestimable de tu presentación a los efectos más de orden cualitativo Jorge por ejemplo ha hecho un aporte importantísimo al respecto en Ecuador es decir como las políticas de encarcelamiento por drogas terminan transformando del orden social interno terminan generando nuevas dinámicas que de nuevo aparece el tema del estado porque es la oportunidad del estado que trance con los encarcelados o las encarceladas por narcotráfico porque tiene mayor poder económico porque tiene una lógica mucho más mucho más instrumental una razonabilidad mucho más instrumental menos expresiva el viejo del delincuente tradicional marcado por el honor como bien señalabas en tu trabajo y mucho más dispuesta o dispuesto a transar las preguntas de Gastón a propósito del estado de nuevo el estado está en el origen de la cultura criminal es el gran organizado es la gran organización el estado si necesita el control del territorio son agencias jerarquizadas en el caso argentino al menos el estado regula y controla el delito a través de un sinnúmero de agencias territoriales me gustaría que ambas bueno creo que es un tema que aparece en las tres intervenciones volvieron sobre el tema y ahondaran y en la intervención pasada el panel pasado y ahondaran un poco más en la participación del estado en las economías informales de los barrios pobres salvador agrega un tema que hemos desatendido que es el papel de los gobiernos progresistas porque se habla generalmente de los estados autoritarios de los estados neoliberales justamente una consecuencia de la neoliberalización del estado o lógicas privatizadoras pero también estas estas constelaciones estatales y estos efectos estatales pueden ser atribuidos a gobiernos progresistas como el de argentina como el de ecuador o por ejemplo como el caso mismo de venezuela no hay más preguntas o a ver si hay alguna otra si al gastón a maría florencia si podrías ahondar un poco más en la tipificación de las presas nuevas eh eh salvador entre los hallazgos de la investigación doctoral me llama la atención eh la aplicación de la decodificación de la vida urbana pero no se ha hecho alusión a la ética del sistema que promueve lleva u obliga a actuar bajo la ética del capital y no hay trabajo en la sociedad civil la iglesia las ONG etcétera es la pregunta eh ok creo que eh en general agotamos las preguntas tenemos para ponérselos más dramáticos tenemos como apenas 10 minutos así que les pediría concisión cosa que eh no tuve yo en esta intervención concisión en sus respuestas gracias voy a hacer bien el mismo orden ¿les parece? Jacqueline Andrea y María Florencia Bueno eh brevemente quiero decir dos cositas que me olvidé anteriormente y una es que eh cometimos un error involuntario y al mail donde teníamos que elevar el trabajo mandamos un borrador eh lo tenemos al archivo correcto así que podemos reenviarlo ¿sí? y lo otro que eh este trabajo de investigación no es un trabajo eh eh acabado ¿no? sino que forma parte de un proceso en el que queremos exponer ciertas líneas de acción ¿no? en las que las que estamos explorando y y queremos iniciar con este con este emprendimiento de investigación en cuanto a las preguntas la primera que vos habías hecho Andrés sobre la relación de la víctima y el victimario bueno volvemos a esto ¿no? a lo que decíamos no hay un un ejercicio una práctica de intervención efectiva en cuanto a la rehabilitación de el victimario que 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 está penalizado por crímenes de que tienen que ver con la violencia de género ¿no? y en este caso se pone en juego nuevamente esta estructura patriarcal de la que hablábamos en la que la víctima de alguna manera queda expuesta cuando queda viva por supuesto ¿no? y no hay si bien hay un acompañamiento a la víctima para que pueda sobrellevar la situación por la que ha atravesado no hay específicamente por ejemplo una prohibición de que la víctima pueda visitar a su victimario cuando está preso ¿no? esto también creemos que que tiene que ver con ciertas falencias o ciertos espacios que quedan inconclusos en cuanto al tratamiento de la violencia de género en donde la familia también queda expuesta y que responde a una estructura social y a mandatos dentro de esta estructura patriarcal y si bien nosotros si creemos que el gobierno progresista posibilita que se dé lugar a muchos avances tiene que haber un cambio estructural desde lo social ¿no? y respondiendo también a lo que planteaba María Florencia hay una necesidad entre las personas que los funcionarios y las funcionarias que nosotros hemos entrevistado ellas si plantean una necesidad de esta rehabilitación tal cual lo dice la ley pero hay una falta de voluntad política si se quiere o de los funcionarios de más alto cargo para poder implementar esto o sea la ley como herramienta tangible existe y dice que debe haber una rehabilitación pero no se median las necesidades que tiene que haber para que esto se pueda dar efectivamente en las personas privadas de libertad en este acompañamiento que nosotros creemos que es necesario para la rehabilitación porque insistiendo en esto que decíamos hay una reproducción de este sistema patriarcal y hegemónico que tiene que ver con cómo se va impartiendo o cómo se va usando el poder y las medidas o sea quienes tienen la decisión de poder efectivo una ley cómo no lo hacen a menos que haya como nombraba yo en caso de esta víctima asesinada en la vía pública un caso que toma mucha se convierte en un caso muy mediático y ahí se produce algún tipo de intervención general como para que se pueda dar cuenta de que la justicia hace algo en esto pero después tenemos un problema de tiempo les pediría muchísima confusión disculpen lo antipático pero en cinco minutos deberíamos entrar a otra sesión les pediría muchísima confusión en la respuesta a las tres bueno eso sí 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 bueno era eso respondiendo a la pregunta existe la necesidad hay gente que la tiene en cuenta digamos pero no hay una decisión política para poder aplicar la ley como corresponde en este acompañamiento o en este proceso de rehabilitación de los victimarios Andrea por favor muchas gracias es muy compleja la discusión que proponemos yo voy a tratar de aportar como con tres ideas que nos permitan discutir primero este proyecto de nosotras de devolver digamos a las mujeres criminalizadas a las dinámicas sistémicas más amplias que nos permitan dimensionar también su agencia no sólo digamos como una agencia colonizada que nosotras estamos planteando que lo es sino también resistente de recomposición de tejidos sociales de hecho nosotras planteamos que más que la prisión construir digamos cierto ejército de reserva aunque por supuesto contribuye a la construcción de la cultura si ustedes quieren de el microtráfico es en realidad este proceso generalizado de acumulación por desposesión y expulsión de masas de migrantes buscadores de trabajo a las ciudades la que va generando cada vez más población descartable y que digamos va participando de estas economías populares economías populares que hay que decir que antes de la emergencia de la guerra contra las drogas estaban ya cercadas y criminalizadas como al menos parcialmente fuera de la ley en ese sentido el microtráfico aparece como oportunidad como el trabajo sexual en algún momento aparece como oportunidad que se puede calcular como el contrabando entonces nosotras creemos que es en el contexto de esas dinámicas que hay que ubicar la reflexión sobre el problema del narcomenudeo etcétera etcétera y ahora de los policías antinarcóticos es en ese contexto donde nosotras creemos que vale la pena ubicar la reflexión de manera que a propósito de la sobreagencia funcional de estas comerciantes autónomas a la economía mafiosa nos puede ayudar a pensar no solamente esta dimensión de colonización sino insisto de recomposición del tejido social ahí pensar digamos el trabajo reproductivo y las redes de sostenimiento social que va disputando a nosotras nos parece crucial porque tememos que y yo creo que todavía se nos desliza esa perspectiva a quienes estamos pensando esto tememos que realmente caigamos en una lógica de definir como mafiosa esta población por ejemplo en esta discusión en torno a las presas viejas y las presas jóvenes yo creo que hay una pregunta central ¿qué pasa si se dialoga con las presas jóvenes sus entornos sociales sus entornos de vida qué dimensiones de recomposición de los tejidos podemos encontrar ahí cuáles son las dinámicas que las ubican en esas posiciones existenciales esa perspectiva nos parece crucial la de la agencia de recomposición del tejido social es casi una clave digamos como si se quiere de contemporánea y catastrófica lucha de clase lo último que quería decir para no tomar mucho tiempo es que la discusión en torno al estado es compleja pero nosotras cada vez más estamos barajando la necesidad de pensar la sobreestatización de las poblaciones urbanas porque no se trata sola y exclusivamente de un cerco de sus entornos de vida de una presencia intensiva de agentes antinarcóticos sino también allí donde los tejidos sociales se descomponen el estado y sus burocracias aparecen como una alternativa por ejemplo para buscar justicia los archivos te muestran que la gente está litigando permanentemente entre sí lanzándose la prisión de manera recíproca entonces el estado no es por supuesto una cosa monolítica pero es un sentido común que digamos penetra en los entornos sociales digamos despojados de los comunes con altísimo impacto nosotras creemos que es fundamental discutir el estado justamente como un brazo de digamos de estos empresariados mafiosos compleja discusión que obviamente seguiremos abordando en el futuro de verdad el tiempo es el peor mafioso María Florencia ¿estás allí María Florencia? sí 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 en relación a bueno si puedo ahondar un poco en la tipificación de las presas nuevas voy a hacer esa voy a dar la respuesta en relación a dos dimensiones la dimensión etaria y la dimensión de género en relación a la dimensión etaria hay que decir que esta población nueva que ya no es tan nueva digamos constituye el grueso de la población carcelaria actualmente digamos el 35% de la población femenina bonaerense tiene entre 18 y 30 años y y y el 60% no tiene más de 40 años es decir que las presas viejas son la minoría ¿no? de la población carcelaria que también el concepto de presas viejas no refiere no refiere a la edad estrictamente sino a la trayectoria delictiva en general tienen más de 40 años es decir son adultas o más bien son las más adultas ¿no? de la población pero tampoco es que son viejas y en términos de género digamos estas presas las presas nuevas las nuevas poblaciones aparecen como sujetos genéricamente difusos como sujetos genéricamente quebrados es decir este concepto de sujetos quebrados también aplica a la identidad de género ¿no? de alguna manera son el piberío la pendejada o las presas nuevas quienes encarnan esta identidad tumbera esta categoría tan extendida en Argentina que es la categoría de tumberos ¿no? que son estas identidades plegadas de alguna manera al tiempo muerto de la cárcel cuya identidad verdadera u original en términos de género ha sido adulterada por el ejercicio de las violencias carcelarias y se sitúa afuera ¿no? la identidad de género original verdadera auténtica se sitúa afuera y el sistema carcelario también a los ojos de estas presas viejas estaría distorsionando ¿no? esa dimensión subjetiva ¿no? que tiene que ver con el género y que tiene bueno una fuerte dimensión moral también así que también estas poblaciones aparecen como estos sujetos que son difusos que no se sabe si son mujeres si son varones ¿no? son tumberas y bueno cargan también con este con este estigma extra y con esta en ese sentido aparecen como irreconocibles ¿no? y podrían ser pensadas como especialmente abyectas dentro de de la abyección que ya suponen las mujeres delincuentes ¿no? mujeres encarceladas muchísimas gracias María Florencia bueno es lástima que se haya tenido que pasar el debate que ha sido muy interesante pero sin duda que tendrá continuidad en el siguiente en la siguiente discusión que es el eje 4 que va a coordinar Olga Espinoza bueno gracias a todas y todos ahora quedaría Olga coordinando los siguientes en la siguiente discusión gracias